Hola a todos. Aquí estoy de nuevo. Aquí está Monor para rato. Bueno, como siempre empezamos con música, ¿verdad? Sí. Música. Hola conmigo o conmigas. Aquí estamos en directo otra vez en la ronda de las tertulias de Todos tenemos algo que decir. Seguimos abriendo la ventana. Sigue apareciendo, viniendo conmigos y conmigas que deciden y... valientes y decididas de transmitir y de dar y de compartir información que ellos piensan que merece ser escuchada y que nos pueden seguir llenando nuestra conocida verdad. Así que encantado, bienvenido, bienvenida, bien llegado, bien llegada. Claro. Y bueno, una alegría de estar aquí en directo contigo con Issa, Gabriel, María, Silvana, Liliana, Damián, Lorena, Lucía, Luqui, Fátima, Carolina, Ale, Alejandra. Bueno, un encantado, de verdad, encantado estar directo contigo. Seguimos adelante, seguimos haciendo tertulias y más que vamos a hacer, esto no para. Esto, si estamos en un canal, en otro, hay mil canales. Cada día puedes estar abriendo un canal. Es decir, que no hay ningún problema. Cada día abres un canal y sigues haciendo tertulias. Luego te vas a otro canal, luego abres un Facebook, luego abres otro Facebook, luego abres otro... Y ya está. Pero ya estamos en contacto. Es decir, lo difícil, lo que era difícil era poder crear ya un punto en común. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Podrán intentar bloquear un canal, podrán intentar bloquear un Facebook, habrá un falso Beato intentando, denunciando o algún Troy, no hay ningún problema. ¿Hay que abrir 10 canales? 10 canales. 20 Facebook. No hay problema. Si es que encima me divierto, mira, encima me divierto. Cuando está todo bien digo, joder, es que estoy aburrido. Es que está todo mal como el aceite. Tiene que ser más divertido, de verdad, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, una alegría, una alegría. Yo ya sé que cuando yo he empezado todo esto, hace... No me imaginaba, no me imaginaba la trascendencia. Sí que sabía, pero no... A medida que vas caminando vas viendo el recorrido y dices, joder... A medida que vas recorriendo. Pero bueno, yo tengo claro, yo tengo claro lo que quiero. Yo tengo claro cuál es mi objetivo. Que hay muchos que están... No es que sean mis enemigos, sino que están atrapados por las necesidades de la matriz. Sea el dinero, los compromisos, los programas, todo lo que sea. Entonces están más atrapados a eso que a la monada. Es decir, porque si realmente hay alguien, hay muchos, pero puede haber alguien que esté en contra de la verdad, es porque se ha vendido a la mentira. Es decir, es así de claro. El que esté en contra de la verdad es porque se vendió a la mentira. Ya está. Yo no puedo... Jamás podré entender que haya un miembro de una especie que está en contra de su propia especie. Es increíble. Es decir, o está abducido o está hipnotizado. Bueno, es verdad. Es decir, la mayoría de la humanidad estamos así. O hemos estado así. La mayoría de la humanidad, de verdad. Para eso se llama el encantamiento, ¿no? El encantamiento del sonido de las sirenas, ¿no? Estamos todos ahí con el sonido de las sirenas ahí. ¡Aleluya! 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 Y ahí estamos. Pasan los años y los años y los años y ya está. Y luego dicen, se murió porque Dios quiso, claro. Se lo quería jalar. Se lo quería jalar. Pero bueno, eso no se lo explica Dios. Dios dice, es mi voluntad, pero no te dice para qué. Entonces, es verdad. Pero bueno, a ver, un poquitín más. No. Sí. 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 Bueno, aquí tienes el libro de Monor. Esto es lo único que no van a poner censurar, porque ni le pertenece a YouTube, a Facebook, ni a ningún editorial, ni a ninguna distribuidora, ni a ningún inversor, ni a nadie. Me pertenece a mí y de mí es de todos. Es decir, que aquí está el libro de Monor, lo tienes ahora en inglés, en portugués y en hispano. Esto no lo pueden censurar. Y eso sí que esto le revienta. Esto le revienta. Podría haber puesto una calavera, como hace el sistema, pues no un corazón, pa' joder. Lo hice pa' joder. Sergio, es que lo haces por amor. No, no, no. Lo hice pa' joder al sistema. De verdad. No va de broma. Yo no lo he hecho por amor. Lo he hecho pa' joder al sistema. Para dinamitarlo. Porque yo veía, yo veo el sistema, las modas que van sacando, sacan calaveras, sacan así dibujos que están desguazados. Yo digo, hay que joderlos. Corazón bonito, precioso, reluciente. Para joder al sistema, claro. Por eso lo hago. Por eso. Este libro merece, de verdad. Este libro, a medida que vas leyendo este libro, te desprograma, de verdad. Y te reprogramas. Este libro merece. Yo te lo recomiendo. Si te apetece leerlo, lo puedes encontrar aquí. www.monor.org Y si quieres escribirme una carta, si tienes cualquier duda para conseguir el libro, me escribes aquí. sergiorebamonor.org Si me quieres escribir, que te lea una carta, sergiorebamonor.org Y si quieres que te lea una... Y si quieres participar en una tertulia, sergiorebamonor.org Aquí tienes todo. Y aquí tienes el Face, sergiorebamonor5. Los otros cuatro perfiles están llenos. Y ahí está el grupo, sergiorebamonor. Tú me pides amistad, yo te ingreso. Pides amistad y yo te ingreso. Y si ya estás en el grupo, pues bueno, puedes ingresar tantas amistades como quieras. Si quieres recibir las notificaciones de YouTube, bueno, pone Sergio Monor, el tiempo que está abierto el canal, no sé si va a estar siempre o algún tiempo, no lo sé. Porque se ve que cuando uno es valiente, los cobardes denuncian. Cuando uno es valiente, los cobardes denuncian. ¿Por qué? Porque ven enfrente su propia cobardía. Entonces van denunciando. Van denunciando, no, tal, no sé qué. Porque no quieren hacer frente a su cobardía. Y yo lo entiendo, yo haría lo mismo. Si yo fuera cobarde haría lo mismo, denunciar. Denunciar al valiente y al que me deja en el piso. Al que me hace sentirme inuri. Claro que sí. Si yo fuera cobarde haría lo mismo, hacer bien. Le das ahí a suscribirse y luego te aparece una notificación así de recibir notificaciones. De suscrito. Y le das a la campana a recibir notificaciones y así estás al día de todos los eventos que se vayan programando. en las tertulias, todas las tertulias que se van programando y todos los videoprogramas que se vayan subiendo a la red. Como siempre, voy a leer alguna carta y dejo una imagen. Esta, con la bugambilla. Vamos para allá. Como espero que mi carta la leas en alguna tertulia, también saludo a todos los conmigo del chat. Rocío, te escribo porque no puedo dejar de dar mi opinión respecto a lo sucedido con Caja de Pandora. Yo veía eventualmente vídeos en Caja de Pandora y un día apareciste tú con tu investigación. No había terminado tu programa y yo ya quería leer tu libro. Enseguida me comuniqué contigo y lo compré. Y me lo enviaste a Llanes, Asturias. Y así empecé a estar alerta de lo que publicaba Caja de Pandora. Fue porque tu mensaje me pareció interesantísimo, cierto y congruente. Ya habrá otra ocasión en la que comparta el impacto en mí de tu investigación. Lo que sí quiero compartir es que es desde entonces veo todo lo que publicas. La información lingüística es valiosísima. Las palabras han sido muy importantes para mí. Pero además de eso, tu estilo natural, abierto, franco, y por no perderme ningún vídeo... ...vídeo tuyo, me suscribí a Caja de Pandora. ...muy amables, muy amables y etcétera. Hasta el día aquel en que estaba anunciando un vídeo contigo, entra la señora Sol y Luis Palacios le da entrada al vídeo. Me pareció de pésimo gusto, de poca profesionalidad y respeto. Porque además era como un reclamo hacia tu persona y no solo eso, sino dando a entender que los que estamos interesados en tu investigación éramos imbéciles. No me gustó absolutamente nada. Ni me gustó el silencio de Luis Palacios, que para mí denotaba que estaba planeando que te dieran una regañadita. Ya no sé ni por qué, pero sí recuerdo que yo pensé que no se valía que hubiera críticas si no habían entendido tu mensaje. No me gustó el silencio de Yolanda, ni el de Luis. Puedo entender que es un negocio en el que debe de haber pluralidad. Pero si no se atreven a decir lo que piensan, me pareció cobarde que metieran a la señora Sol a regañarte. El silencio que sí me gustó fue el tuyo, todo un cabrón. Te felicito por esa elegancia. Desde ahí la imagen que yo tenía de ellos cambió. Una cosa sí que me gustaría aclarar, y es que cada uno es responsable que ahora no le eche culpas a una conmiga del chat que externó libremente una opinión, que en su momento me pareció acertada y lo escribí ahí en el chat. Y si algún día ese día en el chat hizo algún comentario, tú responsable. No, a mí me han hecho... A mí me han hecho responsable de todo. Me dicen que los monoritos son todos violentos. Más vale humano que le metan por el ano y cobarde que monada. Monada y empoderada. Ahora luego te explico. Tú, Sergio, no eres responsable. Sería más profesional si asumiera él su responsabilidad respecto a su actitud contigo y tu trabajo. Me parece infantil su queja. Además de no entender tu estilo hasta del chat de tu canal. Y viendo lo que ha pasado, el comentario de Harmony ha resultado bastante acertado. Y sí, ella tiene cara y nombre, siempre alegre y amable. Que yo creo que la mayoría de los asiduos al chat nos conocemos en el Facebook. Aplaudo tu reacción, tu integridad, tu congruencia. Agradezco el conocer tu investigación, que nos conecta con respuestas. Agradezco el tener acceso a ella. Agradezco esta labor de organizar a los tertulianos. A que nos compartan experiencias y conocimientos. Ha sido emocionante, revelador y muchas veces hasta divertido. Y reconocimiento que vamos teniendo los que buscamos sin miedo a las respuestas. Somos valientes. Los que tienen miedo a encontrarlas van más despacio. Con oro, oro y otra vez gracias conmigo, querido. Rocío Noriega Rivero. Rocío Nori y Nube Cuántica. Bueno, comento. Eh... Sí, yo nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho. Fue... Para mí fue muy feo. Eh... Yo creo que... 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 Que Luis... Cuando llegó Monora a la escena, él estuvo muy ilusionado, de verdad. Yo creo que sí. Yo creo que Luis estaba muy ilusionado. Y él... Como monada, como ser humano, como monada, le... Le llenó este mensaje, de verdad. Yo creo que sí. Ahora, eh... Hay un poder fáctico, hay unos intereses y hay unas presiones. Él me lo dijo. Él me lo dijo. Me dijo, Sergio, estás solo. Él me lo dijo. Estás solo. Están todos contra ti. Todos. Están todos contra ti. Los Queros, Olaimsa, Tote... Están todos contra ti. No te quieren. Y me lo dijo. Yo digo, bueno... ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? Todo lo de aquella... Lo de aquel día, que era una videoconferencia del dragón. Primero hubo... Hay que comprenderlo. Yo estaba un domingo en casa y se ve que el dragón, el raculín, pues está jodido y cocina a los que domina. Y me llama Luis y me dice, oye, Sergio, ¿qué pasa? Yo estaba, pues, con musiquita, haciendo mis cositas, las programaciones, haciendo algunas imágenes. Que hay una secta, que hay una secta satánica en Argentina, se llama la secta satánica del corte. ¿Eh? Se llama la secta satánica del... Una cosa. La secta satánica del corte. Yo las sectas... Sí. Hacen rituales satánicos con las tijeras. Como que voy a llegar... Vamos a ver. Yo me quedo alucinado. Yo digo, parece... Yo no entiendo cómo puede Luis no saber eso. Es decir... ¿Se ha ido por Haití o Santo Domingo? Es decir, están todos los afro-cubanos y afro-caribeños con el culo pelado de matar pollos, a navajas, sin navajas, degollando, rajando. Y ahora se pone la cabeza que si hay la secta de la tijera. Yo qué sé. No, no, tienes que hacer... Tienes que hacer una declaración desvinculándote... Desvinculándote de todo eso. Vale, yo la hago. Oye... A mí no le gustó, porque... Me daba la sensación que él quería que yo me sintiera culpable. Pero ¿de qué me voy a sentir culpable? Por hacer un ritual de la tijera de cortar papel. Como si aparece en Japón uno cogiendo unas tijeras y se las clava a no sé quién y dice... No, la culpa es de aquel de España que está con las tijeras. A ver... Cada uno tiene que responder... Ser responsable de los pantalones que se pone. Pero bueno... Hice la declaración esta... Ahí estaba... Está... Norma Ties... La conmiga cubana... A ver... A ver, voy un momento a ver que recuerde el nombre. A ver... A ver... Estaba... A ver si me acuerdo el nombre. Un momentito, que me refresque. Un momentito, que hice la tertulia con Sobek. A ver... Con Sobek. Con mi colmiga cubana. A ver si aparece. Sí, con Magda Krau. Magda Krau, que después, en una tertulia, me reconoció que hubo una colmiga que nunca dio la cara. O sea, aquí, la que inició todo esto nunca dio la cara. Nunca dijo... Yo he visto. Es decir, todo el mundo escuchó. Lo que ha hecho mal es que den validez a algo que se escuche y no se ve. Es decir, no había ninguna prueba evidencia. Tiene que haber una evidencia. Son videntes. Si uno es vidente, tiene que haber evidencia. No había evidencia. Era todo de oído. Entonces, aparece Magda Krau, que le escribe a Yolanda. Y Yolanda me... Bueno, reprueba. Yolanda me enseña un... Un escrito de Magda Krau, diciendo que tal... Aparece en escena Carlos Delfino. Y aparece en escena sola IMSA. Le digo, bueno... Carlos Delfino, preocupado porque él había apoyado el mensaje y ahora aparece una secta y tal. Estaba preocupado. Le digo, bueno, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Es decir, esto no se puede evitar. La difamación no se puede evitar. Entonces, yo no quiero que esto me afecte a mí, porque yo tal... Cada uno tiene su dignidad y no quiere... Yo, pues muy bien. Es decir, hay una cosa que está clara. Monor no necesita a nadie. Monor no necesita a nadie. Yo doy las gracias a Luis Palacios, a Carlos Delfino, a... Pero Monor no necesita a nadie. Porque el problema no es mío. Yo no vendo una Coca-Cola. Yo no te tengo que convencer. Tú estás todos los días comunicándote y si te interesa... Te miras a ver qué estás diciendo. Y si no, no pasa nada. Cada uno con su vida y su historia. No pasa nada. Cada uno con su vida. Cada uno... Ya... Si tienes problemas en casa, con la familia, con los amigos y no sé qué... Ya, pregúntate por qué. No pasa nada. A mí me da igual. Si es que Monor no necesita el amparo de nadie, Ni el reconocimiento de nadie, de ningún doctor, de ningún... Nadie. De nadie. Monor es Monor. El que quiere lo lea y el que no... Habrá libros. Habrá libros. En una librería, en una biblioteca. Habrá libros. No sé qué preocupa tanto este. Y encima con un corazón. ¿Qué preocupa tanto? Pero si habrán libros, en una biblioteca te metes y... Mira, millones. Ya está. Bueno, pues pasó eso con Carlos Delfino, que por eso él ya se desmarcó, por el tema de la secta de la tijereta. Magda Krau reconoció que se anticipó, se dejó llevar por su... su pensamiento interior, su sensación. Pero bueno, hay una cosa. Es decir, cuando uno quiere a alguien, ante la duda, disculpa. Y cuando uno no quiere a alguien, ante la duda, acusa. Cuando uno... Oye, que este hace... tal. Y no tienes pruebas evidentes, si tú interiormente no lo quieres, lo vas a acusar. Y si tú interiormente lo aprecias, lo vas a disculpar. Y ante la duda, cada uno la peluda. Hay unos que van a la peluda y hay unos que dicen, yo espero a ver. Yo necesito evidencias. Y ahí es que aparece en escena solo la IMSA a criticar, a reprobar en directo. Fue feo, feo. Yo no he ido a buscar a nadie. Ya lo hizo, ya lo conté, que ya lo hizo en mi... en mi... me apareció en plan furtiva, de una manera furtiva, apareció en mi Skype engañándome bajo engaños, que decía que me quería limpiar, que ya pertenecía a la caja de Pandora y tal, pero a las dos semanas de hacer el vídeo y luego estaba así como rebuscando porque quería saber quién soy yo. Gato, serpiente, cocodrilo, tortuga ninja, no lo sé. No lo sé. Además, ella me decía, si tú sabes esa información, tú eres reptil. Es que... es que la monada no tiene... nadie confía en la monada, nadie confía en el ser humano que sea capaz de interpretar la información. Yo no he canalizado. Por cierto, la canalización viene por el anal. Canal, si lo dicen. Por el ojete. La canalización viene por el anal. Que lo sepáis. No viene... No viene por el tercer... Por el tercer ojo, sí, pero no este. Por aquí. La canalización viene por el tercer ojo. Pero el que está ahí oculto, además te lo dice canal, anal, si te lo está diciendo y te lo dice, te lo chiva el bicho. El supositorios. ¿Eh? Que lo voy a llamar el supositorios. Pues viene a reprobar y acusar. Fue muy feo de su parte. y me dio, yo de verdad, yo era muy, en Pandora era muy moderado. Es decir, al principio he sido muy moderado. Cuando yo vi que Luis ese día abre ventana y me mete a la sola IMSA a criticarme, a intentar criticarme, a intentar humillarme, a intentar reventarme, a intentar tal, pues dije, bueno, ya está. Se abre la veda y subo, bueno, voy a ser claro con el, no es que subí el nivel, voy a ser claro con el mensaje. Y si yo voy a decir lo que pienso de Enki, voy a decir lo que pienso de Enlil, voy a decir lo que pienso de Yahvé, de Jehová, de Samael, el dios de la oscuridad o el dios de la muerte, Samael, lo invocan los judíos para la muerte, Samael, Sam, es decir, por eso Estados Unidos no hacen más que sembrar la muerte en el mundo porque están bajo los auspicios del tío Sam. Todo, está todo dicho pero no está bien interpretado, pero está todo dicho, está todo dicho. Y bueno, desde entonces, pues ahí entro, me quedé con mal sabor de boca, no dije nada, no dije nada, hice mi conferencia, desde entonces ya no hice ningún más directo, Luis ya no quiso que hiciera ningún más directo con él. Si pueden mirar, bueno, ahora ya no están los vídeos, ya no aparecí más, empecé a enviar ya vídeos por otros canales, por el canal de... Primero se los enviaba y luego ya me metió en Televisión Pandora, en el otro de Pandora, pero ya no estaba, es decir, en el prime time, ya no estaba en el prime time. Es decir, ya me... Lo peor de todo es que se demostró que era una difamación y ni Carlos Delfino, bueno, Magra Kraussi, ni... ni Sola Imsa, ni Luis ni Yolanda me dijeron, Sergio, disculpa, disculpa, si una difamación no lo hemos creído, pues no, no. Pasa nada. No pasa nada. Pero todo ocurrió por eso. Y ya está. Yo de todas maneras agradezco a Luis. Yo sé que en un principio él estuvo... estuvo muy ilusionado con el proyecto de Monor. Yo creo que sí. Pero lo que él me dijo, Sergio, estás solo. Estás solo. Me dijo, mira, me dijo 10, igual son más. 10 y 1. Sergio, tengo que elegir. Me lo dijo, me lo dijo. 10 y 1. Tengo que elegir, Sergio. Así que... Y yo lo entiendo, ¿eh? Mira, voy a decir algo para que lo sepas. Voy a decir algo para que lo sepas. Mi opinión, ¿eh? Yo siempre hablo de mi opinión. A ver. En el mundo del New Age, claro, hay una cosa que yo recuerdo de Sola Imza, que claro, ella comentó, yo recuerdo, no recuerdo exactamente las palabras, que bueno, que hasta la gente, hasta que la gente pueda ser autónoma, pues bueno, necesitan de ella, de sus enseñanzas, de sus conocimientos, de sus amuletos y tal, para que puedan tal. Claro, yo lo entiendo, es decir, en el fondo es que me necesiten siempre a mí, porque yo necesito vivir esto, porque si no me necesitan a mí, ¿de qué vivo? La pillado en la Matrix es que uno se venda en la Matrix, tiene miedo de soltarse, y que yo lo entiendo, tienes familia, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar alquileres, tienes que comprarte ropa, comprar comida, tienes que no sé qué, claro, en el momento que ves y dices, ¿la verdad o dinero? ¿verdad o dinero? ¿verdad o dinero? ¿verdad o dinero? ¿te quedas con el dinero? ¿verdad o dinero? así ha atrapado, así han atrapado a la mayoría, el dinero, el dinero, el dinero, no hay duda, tengo que vestir a mis hijos, a mis hijas, darles de comer, tengo que vestir yo, tengo tal, necesito gasolina para el coche, si lo entiendo, por eso le dije a Luis, me voy, me voy, me voy, yo no te quiero causar más problemas, ahora eso sí, yo no me voy a callar, y si Apu es un draco, es un draco, y si Pampa Misayo Pampo es un dragón, es un dragón, yo lo digo, no pasa nada, que no se molesten, que no se enfaden, si es verdad, yo, yo no he dicho, oye, esta persona es mala, esta es un no sé qué, este es un no sé cuándo, de la única persona que he dicho algo, ha sido de Solayimsa, que se comportó conmigo como una furtiva, es lo único, ahora eso sí, hablo de Yahvé, de Enki, del Lil, de Apu, del Paco, de Pampu, del Pepe, de Jehová, de Dios, del dragón, de la serpiente, sí, eso sí, eso sí, y tengo derecho a hacerlo, porque nos han engañado, se han metido en mi realidad, tengo derecho a hacerlo, punto, mira, dentro del New Age, hay dos tipos, de, comunicadores, voy a decir comunicadores, dos, básicamente, luego se pueden, uno, yo los llamo, los distractores, ¿por qué? porque es como el tenis, te llevan así, pam, pim, pam, pim, y luego canta, out, bola, y pam, pim, eh, distractores, podríamos llamar, cómo, también, qué? Les llame, qué? Bien. A ver, esta. Lo del ping-pong. Podemos llamarlo lo del ping-pong. ¿Eh? Ping-pong. Ping-pong. Obama, Putin. Putin, Obama. Bush, ¿cómo era este? Bin Laden. Bin Laden, Bush. Bush, Bin Laden. Bin Laden, Bush. ¿Eh? Mata a esta, viola a esta. Viola a esta, mata a esta. Abusa a esta, pega a esta. Trump, no sé, Medvedev. Medvedev, Trump. ¿Cómo se llama este? El de Kim Jong-un. Kim Jong-un, Trump. Trump, Trump Kim Jong-un. Kim Jong-un, Trump. Trump Kim Jong-un. Y así vamos. Y pasan los días, pasan los meses, no te das cuenta, pasan los años y ya está. Y estás a ver, ya se fue Trump, ya, ya. Y ahora viene el mentiras, el mentiras. Y mañana luego vendrá el piticlin. Y luego vendrá el... Y así te tiras toda la vida. Toda la vida. De un lado para otro. Y al ping, y al pum. Y al ping, y al pong. Esos los llamo yo los distractores. ¿Eh? No van al grano. Es decir, ellos te quieren de espectador. Ellos te quieren ahí. ¿Eh? Te quieren en el estadio, consumiendo, participando, pero consumiendo. Ahí sentadito, pero estás inactivo, no actúas. Estos son unos. Los ping-pong. Esos son los ping-pong. Los ping-pong. Y luego tenemos... No. A ver. A ver si encuentro yo. Esos. Eso es. A ver. A ver. A ver. A ver qué foto elijo. Esta. Me voy a quedarme con esto y ya está. Los carrusel. ¿Eh? Y te llevan a dar vueltas y vueltas. Yo los llamo los mareadores. Es decir, unos son los distractores y otros los mareadores. Los distractores es el ping-pong y los mareadores que te hacen un circuito a la que te das cuenta, vuelves al mismo punto que donde estabas. ¿Eh? Como el carrusel. Ahí te llevan en el caballito. Ahí ti, 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 ti. La, 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 la. Y ahí estás dando vueltas. Te distraes. Es verdad. Pasas un buen rato. Nos vamos a Egipto al misterio. Y vas a Egipto al misterio. Año, 1980. Año, 2003. Nos vamos a Egipto a ver el misterio otra vez. Vamos a ver el misterio. Año, 2011. Te vamos a desvelar el misterio. Para allá vamos, para allá. Año, 2024. 24. Vente a Egipto que te desvelamos el gran misterio de las pirámides y la esfinge. Para allá vamos todos a ver el misterio. 2058. Han encontrado una aparición mariana en la parte trasera de la esfinge. Vamos para allá, que es todo muy misterioso. Para allá vamos todos allí. Ahí vamos al misterio de las pirámides. Año, 2359. Y sigue con el misterio. Y sigue con el misterio. Vamos allá a desvelar el misterio. Misterio, a desvelar el misterio. Y ya está. Y así te dejaste el dinero por el camino, te pasaste un buen rato y viniste igual que como te fuiste. Hiciste cuatro fotos, te pasaste con el camello y ya está. Y ya está. Pero nadie sabía el misterio. Porque claro, el misterio, en el momento que tú desvelas el misterio, ya no hay misterio. Ya se acabó. Ya se acabó. Si después de 2000, 3000, 4000, 5000 años, siguen habiendo reseñas o invitaciones a visitar el misterioso Egipto, es decir que nadie te va a contar el misterio. Vas a ver las estatuitas, vas a ver la pirámide, la alfinge, los templos, ¿eh? Pero nadie te va a dar las claves. Nadie te va a dar las claves. Y mucho menos el bicho. Mucho menos el bicho. Entonces, para mí esto es un ejemplo. Hay miles de ejemplos. Te hablo en el New Age. Te hablo de todo. Estoy hablando de todos. De todos. Dalia. Todos, 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 todos. Todos juegan a eso. Distractor, mareador. Pimpón, carrusel. Pimpón, carrusel. El pimpón es más con la dualidad. Como podía ser el de Irak, que lo asesinaron, o Gaddafi. Gaddafi, Bush. O Gaddafi, Obama. O Putin y Trump. Putin, Trump. Trump, Putin. Putin, Trump. Trump, Putin. Y así te llevan todos los días. ¿Cómo ha dicho esto? Y Putin de otro. Y así te llevan mareando. Y ¿sabes lo peor de todo? Que te olvidaste de ti. Te olvidaste de tu vida. De vivir tu vida. De intentar, de conocer cómo hacerlo. Porque tú estás buscando en mi historia para... Lo que buscas son elementos, herramientas para ver por dónde sales. Tienes algún problema. Quieres resolver algo. Y a la que te das cuenta, dices, sí, sí, he ido a Egipto. He ido a Perú. He ido allá arriba. ¿Cómo se llama? A Titicaca. He ido a Pisa. He ido al Vaticano. Pero cuando llego a mi casa, es la misma mierda. Mi pareja no está. Siento un vacío. Estoy enmesonado, abandonada. Mis hijos tienen problemas. Lo hago solo para ti. Lo hago para mí. Que a mí no me maren más. Que no me lleven por ninguna noria. Ni ningún carrusel. Ni ninguna partida de ping-pong ni de tenis. Por eso he abierto yo esto. Que no me maren más. Que no me cuenten a mí. Y no tienes que invocar a Titiclin. Que no quiero saber nada de Titiclin. Que me dé hilo. A ver, ¿cómo se resuelve lo que yo tengo, el problema que yo tengo? Quiero resolver un problema. Los médicos no resuelven nada. Te dan una pastilla para que estés más tonto y ya está. Entonces, no quiero saber nada del sistema. Porque te sueltan una pastilla, te dejan idiota y hasta dices... Ha resuelto. Y luego dices, ¿qué problema? Sí, se me ha ido la memoria. Manda una pastilla, se me ha ido la memoria. Ya no tengo problema. ¿Cómo voy a tener problema si no me acuerdo ni cómo me llamo? Se ha acabado. Ya no hay problema. Ha solucionado. La medicina oficial, la de la serpiente. Y los otros se hacen a magos. Vamos, 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 vamos. Pero nadie se mueve del sitio. Venga, 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 venga. Y nadie se mueve del sitio. Todos allí, allí. En posición de salida. Con la sombrilla. Como ya saben que no van a hacer carrera, pues ya se traen la silla, la mesa, la sombrilla, la partida de cartas, el internet. Porque de ahí no sale nadie. Yo reconozco que hay que ser valiente, hay que ser decidido. Poder transmitir información y romper las barreras. Hay que romper las barreras. No hay otra. Si no rompe las barreras, te, bueno, te quedas ahí. Entonces, el que no pueda, y lo digo en serio, eh, no, no, el que no pueda moverse, el que tenga compromisos, porque igual no es uno mismo, es la familia, los compromisos, los impuestos, los alquileres, hay que poner gasolina, no. No, no es fácil. Yo reconozco que no es fácil. Lo digo en serio. Yo reconozco que no es fácil. Pero que respeten al que se quiera, al valiente, al que se atreva, que lo respeten. Solo pido eso. Que no lo intenten atrapar ni destruirlo. Que respeten al atrevido y valiente. Y si eso, y si eso te hace sentirte mal, te aguantas. Si eso te hace sentirte mal, te aguantas. Pero respeta al atrevido y al valiente. Al que dice que el pan es el diablo, dice que Jehová es el diablo también. Porque es así, esa es la verdad. Y al que dice que esta Matrix es raconiana, racones, pues hay que respetarlo. Porque todo el mundo sabe, en el fondo, que eso es así. Ya está. Comento, mi madre puso azufre y alcanfora en la casa de Lima. Entraron en medio de la madrugada con bofetadas. La verdad que el azufre fastidia a los oscuros. Sacará todo eso de la casa. Y el insomnio está a su punto. Por el momento, sacará todo eso para que la dejen dormir. Mi querido Sergio Luis nunca ha sido plural, más bien dicho. Bueno, es Lucy que me manda esta carta. Mi querido Sergio Luis nunca ha sido plural, más bien dicho. No lo conocías en realidad. Me sabe mal que haya sufrido desengaño. Pero créeme que fue mucho mejor y ya se está tardando. Yo desde un principio supe que esto terminaría así. Porque Luis y su pandilla están y siempre han estado en otra frecuencia. Me mandan a los tertulianos para beneficios propios y para servicio de los dracos. Ellos pensaban que te podían manipular a ti también. Así que como no pudieron contigo, pues lo que pasó solo fue una excusa. Decirte que sigo en vivo en cada tertulia. No participo en el chat porque me distraigo de la tertulia. Además que aprovecho a hacer mis artes y manualidades. Te envío una foto y un vídeo de cómo me acompañas. Lucy. Haciendo sus manualidades. Se pone la estertulia de Monor y está haciendo sus manualidades. Lucy es artista. Hace arte con las manos. Natalia. Hola, Sergio. Te mando muchos con abrazos. Me encuentro aún dirigiendo la tertulia de Simone Torrosi. Muchas de las cosas que ella contó me resonaron. No porque yo haya sido rapatada o algo así. No estoy segura de algo de ese tipo. Sin embargo, he recorrido mi vida y parte de lo que recuerdo de ella y ciertamente he deambulado por muchas posibilidades espirituales en mi vida. Ya que desde niña nunca me sentí completa ni segura en la religión católica de la familia de mi madre. Entiendo que ellas cayeron en eso ya que durante mi infancia y las de ellas tuvieron un padre, mi abuelo, depredador, que con todo lo que he oído en vídeos no ha sido más que un depredador, un alma poseída, una víctima de entidades oscuras que actuaron y manejaron con él todo lo que quisieron. En alguna otra carta te contaría cosas que han pasado en mi vida. Estuve muy confundida pasando desde el catolicismo, ateísmo, hinduismo, iscón y lectura de cartas y toda tendencia, New Age. En especial con círculo de mujeres y reuniones de luna, hiena, tipos rituales que se hacen para el despertar de la diosa y en los últimos meses incluso un par de meditaciones con la hermandad blanca. Luego de un tiempo, así he ido despertando de a poco, ahora estoy más consciente y voy entendiendo más las cosas. Mi casa ha sido atacada. Hace un año y medio recibí un mensaje de la luz que vino a mí y entendí que debía proteger a mis hijos. Por etapas a atarnos, primero vinieron ratas, que incluso nos pelaban los dientes a mi marido y a mí con enfrentamientos. Luego pulgas y garrapatas, sin tener perro ni animales, cosa muy rara. Las pulgas y garrapatas cubrían toda la fachada y enrejado de nuestro hogar era vomitivo. Las combatimos al igual que a las ratas y lo siguiente fueron moscas enormes, como alguna película de terror. En realidad mi marido los enfrentó porque empezamos a sentir y convencernos que no solo eran animales sino algo más, al fin se fueron, pero lo que siguió hijos, enfermos, por mucho tiempo. Gastamos mucho dinero en médicos, una real mafia, hasta que hemos llegado a uno que nos envió, lo más simple de la vida. Un examen de EF es a fondo. Y nuestro hijo de seis años está lleno de parásitos, es horrible. Estamos en un proceso, seguiré escribiéndote, postdata que me recomiendas poner en el corte, lo que tú sientas conmiga. Lo que tú sientas lo pones en el corte. Hola, vivo en Buenos Aires, Argentina, y estoy atenta viendo y escuchando las tertulias. Estoy haciendo los cortes con varias programaciones que no son buenas para mi vida. Gracias o con gracias, todavía no compré tu libro, pero lo voy a hacer. Desde que llego esto a mi vida, estoy más atenta como viendo detrás de las palabras o situaciones otro significado y es revelador. Desde muy jovencita empecé mi búsqueda de conectar con lo no evidente, buscando sentir que mi vida tenía un sentido. He tenido varias experiencias en estado de vigilia y sueños lúcidos, incluso algunos viajes astrales. Recuerdo un niño que refleja lo que transmitís a la perfección. Yo estaba en una playa y ahí estaba un hombre muy elegante. En el sueño percibí que era el diablo, pero era tan agradable y bello, nadie hubiera imaginado que fuera él. Y hay mucha gente en esa playa. De pronto oigo que él dice, vengan a este mundo de maravilla y vacación. Y yo miro a la gente y les digo, ¿no se dan cuenta que los están engañando? ¿Que lo que dice que es el cielo en realidad es el suelo? Y un grupo de personas me mira, para ese grupo de personas y para mí, la imagen se invierte en 180 grados. Este ser me mira burlón y me dice, vos hiciste que estos se dieran cuenta, pero yo tengo a todos estos para convencer. Ese sueño me marcó profundamente. También tuve otro sueño, estaba con gente y había una pareja que estaba encargada de hacer círculos de fuego alrededor de las personas. Yo veía cuando el círculo se iba a cerrar y les decía, pira acá, por acá, viendo la salida. Estas personas se escapaban antes de que el círculo se cerrara. Entonces veo que el hombre de esta pareja, cuando se percata de mi acción, me mira con cara de pocos amigos y escucho en el éter captar mentes. Y me desperté. Hace cinco meses tuve un sueño al que no le encontraba explicación. Vi que unas personas llevaban el cuerpo de Jesús cubierto con una bolsa negra de residuos donde se tira la basura. Era de noche y llovía. Cuando desperté, Inés, me pregunté por qué había soñado en semejante cosa. Hasta ese momento creía que Jesús había resucitado y ascendido a los cielos. Imagínate mi sorpresa viendo en su cuerpo en tanta oscuridad. Cuando descubrí mi honor, fue en la charla de la Semana Santánica. Imagínate mi sorpresa. Hablaste de Jesús y toda la mentira de la Iglesia Católica. Hola, Sergio. Vi todos tus vídeos para la caja de Pandora. Creo que es una revelación alucinante, una síntesis. Podría ser el mal escondido detrás de una herramienta. El lenguaje. Ahora mi pregunta es, ¿hablaste del deporte y el significado escondido? ¿Qué hay en él? Te pregunto. Y las artes también. Quiero decir, cuando elegimos algo, no es ser una carrera o ser pintor, actor, músico. Hay trampa en todo eso también. Digo, no importa lo que hagamos o elijamos, vamos a parar al mismo lugar. O sea, las fauces del Draco. Saludos, luz. Todo es un esquema hecho por estas entidades. Y todo, si no estás alerta, te dirige al paradigma draconiano. Esa es mi opinión. El cocho y un tecito. Abrimos el micrófono de Franca. Bueno, lo abre Franca Ortiz. Y ahora es todo tuyo. Yo te doy el micrófono, mira. Mira, te doy el micrófono. Hola. Gracias. ¿Se oye? Claro que se oye. Se oye, perfecto. Bienvenida, bien llegada, conmiga. Una alegría. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en el puerto de la Cruz, Tenerife. Fantástico. ¿Y cuál es tu dedicación? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu...? Lo que más he hecho en la vida ha sido mamá. He sido mamá de tres niños y... Va bien, va bien, va servida. Servida vas. He trabajado poco algunas veces, pero... ¿Cómo? ¿Trabajado poco? ¿Te parece poco estar en casa ahí metida ahí, que se ir arreglando, mantendo...? Eso es trabajo de mecánico. Tú me entiendes. Se llama mecánico biológico. Sí. Mecánico biológico. Estás arreglando todos los días la casa. Sí. Y a las personas de la casa. Bueno, ya, pero ahora nos echan la culpa de que hemos llenado el mundo con demasiada gente. Claro, por eso ahora vamos, quieren niños por la cloaca, y a los hombres van a parir, porque las mujeres no sirven. Mucho feminismo, fíjate, mucho feminismo, mucho tal, y ahora quieren que los hombres empiecen a parir porque las mujeres no han dado la talla. La verdad que me he quedado ahora en blanco porque he visto tus tertulias casi todas y son tan interesantes y muchas las llevaban preparadas, que eran profesoras de historia y tal, y yo en realidad pues no tengo, yo he pensado en improvisar más que nada. Perfecto, así se hace. ¿Tú quieres que te vaya preguntando? Como tú quieras. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves el New Age? Es decir, ¿cómo ves la situación actual dentro del New Age? Porque voy a concretizar. ¿Cómo ves en qué punto se encuentra el ser humano? Según tu opinión. ¿En mi opinión? Bueno, hace poco leí, bueno, yo me ha gustado siempre mucho leer y desde que leí un libro, desde ese libro creo que me ha cambiado, me ha cambiado todo, he cambiado desde mi último libro, mi último, ayer terminé tu libro. ¿Ayer? Bueno, ¿y cuál es tu opinión? Primero te comento lo que me habías preguntado, si quieres. Y justo había terminado un libro que había hecho que cambiara totalmente, me has tocado todas mis bases y ya junto con el tuyo, ha llegado tu libro justo en el momento que más necesitaba ese libro, el tuyo. Porque por fin me has dado un descanso a mi mente. Yo siempre le he dado muchas vueltas y como leía mucho, cuanto más lees, nuestro cerebro creo yo, que está preparado para solucionar cualquier problema, pues le vas metiendo información y como esa información está, la mayor parte de las veces, es solo historias que no sirven prácticamente para nada, solo para entretener, pues tú te vas con un montón, como un laberinto, con la bolita por ahí, mareada, mareada, para aquí, pim, pam, 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 no puedes dormir, le das vueltas, le das vueltas, quieres encontrar respuestas a cosas, te quita el sueño, te quita la tranquilidad, a veces es preferible no leer, porque para leer cosas que no son, no te sirven. Entonces, yo hace poco, he estado a mitad de tu libro, cuando llegué a la página 300, hice una limpieza profunda en casa, no solamente con el azufre, quité muchos adornos, que sin darme cuenta, yo tenía cuadros, como le pasó a una conmiga, que tenía motivos, pasan desapercibidos, es que casi todos compramos las cosas, las mismas tiendas, por ejemplo, en Natura, la tienda esa que yo antes llamaba del oso, que tenía un oso grande en la puerta, y todos tienen motivos, pues dragones, serpientes, no sé qué, y eso, por lo visto, da derecho, como tú te sirves de eso, da derecho luego a esas entidades, a también absorber energía, en cierto modo es normal, si lo miras, entre comillas, es como en Facebook, yo comparto una información tuya, y eso es alimento bueno para ti, y otro comparte una mía, y nos alimentamos todos unos de otros, eso yo lo entiendo, pero claro, la mentira en la que nos han metido, es bastante injusta, y por eso, por eso la monada se está reuniendo, porque lo ha captado, dices, como Dios, yo, cuando no entiendo algo, lo primero que tenía costumbre de hacer, era ponerme en el lugar de lo que no entendía, de la cosa o de la persona, y en este caso vamos a hablar, si quieres, de esas entidades, de Dios, entonces, me pongo a menor nivel, y yo soy alguien que construye, yo qué sé, un complejo muy bonito, como estos de todo incluido en Sudamérica, que te da la pulsera y está todo tan bonito, dudo mucho que un constructor, que hagas eso tan bonito, se deje sin poner las normas, de su correcto uso, claramente, sencillas, pocas, claras, y en cada habitación, para el correcto uso de las instalaciones, eso es lo que yo haría, si yo fuera un constructor, un creador, lo que sea, lo que sea que yo cree, eso sería lo lógico, entonces, si, no tendría sentido, que detrás de las instalaciones, pusieran, yo qué sé, medias verdades, para que tú mismo te equivoques, y te metan en el calabozo, porque las has roto, o las has estropeado, por tu mal uso, porque estaban mal puestas las instalaciones, en este caso, las Biblias, están trastrucadas, son palabras codificadas, que no las entienden, nada más que, los obispos, las curas, y todo, ¿no? Entonces, nos han llevado, yo, quiero dejar claro, que, es muy injusto, yo, yo me arrepiento, si he hecho mal, sin querer, a algo, pues le pido perdón, a quien sea, pero desde luego, que no me han llevado, por el camino, nada más nacer, ya, por, ¿cómo se llama la palabra? por tradición, con la hechosa tradición, palabra tradición, ya te bautizan. Tú fíjate, tradición, traición. Tradición. Tradición, traición. Tradición. Tradición, tradición. Y yo no sé a los demás, a cada persona, a cada conmigo, le habrá pasado de diferente manera, pero en mi caso concreto, ese hecho, por casualidad, que dicen que la casualidad no existe, y ellos mismos te ponen bandeja, de que la casualidad no existe, luego, si lo estamos haciendo mal, no es nosotros, sino que estaba planeado así, perdona, este ellos mismos lo dicen. Bien, a mí me marcó, ¿por qué? Porque a mí, en lo que se comieron, fueron mis primeros dientes, yo intenté buscar en internet, alguna foto, porque mis padres no tenían cama de foto, y no me hicieron foto, y de hecho, yo no abría la boca, hasta los ocho años, hasta los niños no jugaban conmigo, pues les dabas con mi boca, se me va a salir el corazón, de contártelo, mira, si pudieras ver cómo me está, estoy que no me salen las palabras, y yo no sonreí, hasta los ocho años, que empezaron a salirme los otros dientes, a mí, a mí me deben, ¿cuánto me pueden pagar? ¿cuánto vale mi infancia? Aunque me lo paguen, ¿cómo la compro? No pude jugar, los niños no querían estar conmigo, tenían asco, te envié una foto en el correo, lo más parecido, pero es cómo está esa foto, pero también la parte de abajo, toda la boca, la tenía comida por la caries, todos los dientes de color, marrón oscuro, todos, todos, entonces si sonreías, vamos, quedaba feo, y los niños no querían jugar contigo, yo tengo una hermana, debe tener una hermana de leche por ahí, que es una serpiente o algo, porque ya te comenté en una carta, lo que, escuché que mi madre le contó una vez a mi abuela, pero que, ellas pensaban, sabían que yo no lo estaba escuchando, y yo, eso se me fue de la mente, yo nunca ya, no recordé eso que le dijo mi madre, mi abuela, hasta que te escuché a ti las tertulias, me vino así, dije, ostras, y aquello, porque un día que yo lo quise decir, porque yo lo escuché, venía mi madre toda, hacia mí, que me quería pegar, y ese acto, ese acto de ver a mi madre como si fuera un, estaba fuera de sí, porque no quería que yo dijera eso, que ella no esperaba que yo lo hubiera oído, y venía, yo vi esa cara que parecía que no era mi madre, estaba fuera de sí, me iba a pegar, y entonces mi abuelo, que también había tenido una jornada dura, porque a veces yo pienso, vale, mi madre pudo haber tenido un día malo, una discusión con su pareja, lo que sea, y yo pues dije una tontería, o hice una trastada, y me iba a pegar, pero mi abuelo también había tenido un día malo, y había venido del campo, que él se iba todos los días temprano al campo, y estaba cansado, y estaba justo al lado, cerquita de mí, en una mecedora con su gallato, y cuando vio a mi madre, todo como enfurecida hacia mí, con el gallato, la paró así en seco, le hizo un gesto, como diciendo, alto, ese gesto Sergio, es el que a mí me ha alimentado toda mi vida, en los momentos malos, y duraría un segundo, duró un segundo, es lo que a mí me ha reconfortado, cuando me he sentido, y he tenido muchos momentos, fatal, y no quiero que esta tertulia vaya de tristeza, y hacerme víctima, porque ahora estoy genial, y te lo debo en gran parte a ti, te debo mucho, yo siempre te estaré agradecida Sergio, y quiero decirte eso, que cuando me he sentido mal, porque todos los conmigo, lo hemos pasado así, pues siempre tienes algo, donde te anclas, para no tirarte por un precipicio, y para mí, ese gesto que me ha vuelo, es alguien que te defiende, cuántas, qué pocas personas, te defienden en esta vida, pocas, entonces ese gesto, significa para mí, porque ya a partir de ahí, nadie más me ha defendido, bueno miento, últimamente, mi hijo, yo tengo dos hijas mayores, y mi hijo, es el pequeño, y mi hijo es el único, que ha dado la cara por mí, en momentos difíciles, donde tienes a todos en contra, por cualquier tontería, y entonces mi abuelo, como diciendo, no toques a la niña, le dijo, y eso me lo llevo ahí, y yo creo que es, lo que allí tengo yo ahí dentro, que me da fuerza, porque he notado, que cuando todo el mundo, me ha fallado, me ha fallado, lo de la tradición, o sea la familia, me ha fallado el estado, me ha fallado, y justo yo pillaba las épocas, donde se burlaban de mí, porque me casé joven, yo me casé enamorada, dejé de estudiar, para casarme, porque me habían dicho, que era pecado, tener relaciones, con los chicos, entonces yo hice lo correcto, pero a la vez, mis profesoras, se burlaban de mí, porque ya había ministras, mujeres, y yo tengo un gran cariño, a mis profesoras, porque nos decían, yo tenía una profesora, que ella soñaba, ya se llamaba Agrippina, nuestra profesora, de la lengua, nos daba, y ella tenía un sueño, aunque las mujeres, dejáramos de ser mujer florero, ¿no? Y no solamente, no se ha cumplido su sueño, sino que cada vez, ahora los hombres, todo el mundo quiere ser florero, pero bueno, y yo mi sueño, en este caso, yo decía, hace tres años, cuando empecé, a entrar en Facebook, yo no sabía ni, no sabía ni usar las redes, me ayudó mi hija, fue por lo de, salió el 15M y tal, me dijeron, ponte, tienes que estar en Facebook, que es donde está ahora, toda la gente, yo me voy de una cosa, otra vez, no lo tenía preparado, y, y entré en Facebook, y al principio, pues un montón, un montón de gente, todo el mundo te pide amistad, los de aquí, de Podemos, no sé qué, por aquí, por allá, y no sabíamos nadie, nada, ni de política, ni nada, y cuanto menos sabías, te ofrecían de portavoz, para ser portavoz de esto, de lo otro, el grupo político, no sé qué, yo decía, no, 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 pero cómo voy a ser portavoz, si yo no sé nada de política, y precisamente, lo que querían, es que no supieran nada, a ser posible de nada, pero bueno, con sentido común, decías, no, 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 yo no sé nada, primero me prepararé, sabes qué ha pasado, Sergio, que cuando ven las cosas, que yo publico, se han ido de mi Facebook, y luego uno me dio la explicación, que es concejal de aquí, del puerto, y me decía, no, pero es que, te metes en el lado más difícil, digo, claro, yo siempre estoy en el lado más difícil, ¿cómo voy a ir a lo fácil? Eso es de tontos, pero claro no, es de listos, perdón, es de listos, yo es que les tengo un poquito de penita, a las personas, porque, una vez, que ha sido con malintención, con malintención, que se ha ido haciendo todo así, me da penita, los jóvenes que, se han dejado la cabeza, yo he visto a mis hijos, como han estudiado ahí, se han dejado la cabeza, por ahí eso, ven eso, ven así, como los, como los caballos, que les ponían, a los burros, que les ponían así, para rodar, para sacar agua, que solo ven, para girar, y girar, y girar por ahí, si, pues los pobres, se dejan la cabeza, intentando, estudiar todo lo que, les complica en la vida, primero con un modelo, luego con otro modelo, y encima, si eres buen estudiante, ya están, cuando acabas la carrera, ya están captándote, personas, para llevarte a las, a las, logias, o lo que sea, ¿no? Una vez ya estás ahí, ya estás comprometido, pobre, pues no, que van a hacer, a cumplir su palabra, o que, que vas a hacer, estás comprometido, los que nos escapamos, son los que, nos hemos casado enamorados, no has terminado las carreras, y te has escapado por ahí, y ya te apañarás, pero yo, yo pensaba, pero bueno, si uno que es, qué sé yo, juez, abogado, no sé qué, que ya es de posistas, mejor preparado que, una doña, aquí lo llaman, doña o don, a un pureta, a un, que ya no es joven, que no tiene carrera, que tal, y yo no he tenido que ir a, a tragar nada, ninguna hermandad, menos tendría que tragar, a alguien, formado, y preparado, porque está, tienes con qué, para qué tienes que ir tú, a tragar, cosas que no quieres tragar, pues no, es que justamente, está todo ligado, pero yo, qué sé, ves, yo hubiera podido aceptar, estar en el grupo político, pero hay cosas, que tú mismo dices, pero, ¿cómo voy a hacer? No, porque al final, pierdes, ya tenemos poco, venimos con, lo que, nuestro envase, que es nuestro carruaje, ¿no? como decía Platón, si, si, lo pierdes, ante la primera oportunidad, solo por, sí, por ganar más dinero, ¿vale? A quien no nos gusta, a todo el mundo nos gustan cosas bonitas, a mí me gusta el arte, me gusta todo lo bonito, y lo bello, pero, yo qué sé, hay otras formas, por ejemplo, yo, cuando me separé, pues claro, ¿quién nos ha separado? Si es que no nos va bien a ninguna pareja, nos unimos con el anillo, que es el uroboros, y ya, ya estás sentenciado, ya tienes a alguien en medio de los dos, pues lo que hice fue irme a trabajar fuera, no fui a trabajar, en las agencias del Estado, a mí no me salía nada, porque como no estoy, no tengo carrera, no tengo nada, de hecho, a mí en Podemos no me puse de apuntar, pues no tenía carrera, me dijeron que, que no, que se apunten mis hijas, me decían, porque creo que, tengo entendido que tus hijas sí que son, ingenieras, las dos son ingenieras informáticas, y yo les dije a mis hijas, dicen, pues la política no, las dos están en Estados Unidos, ¿para qué van a estar ellas en la política? ¿Estás loco? La gente no quiere estar, no, porque te llevas esa mala, es que te vas a casa de mala leche, de hecho, yo les agradezco que me dijeran que no, a los de Podemos, les agradezco un montón, porque eso hace, eso es hace tres años, y esos tres años, yo hubiera estado con ellos, hubiera tenido que estar obligada, yendo a las reuniones vacías, tontas, para nada, y sin embargo, esos tres años he aprendido muchas cosas, que yo desconocía. ¿Sabes lo que pasa en Podemos? ¿Con la política? Pero hay un fin, se oye, hay una reverberación, que antes baja el volumen. Vale, espera, espera. A ver ahora, ¿sabes lo que pasa en la política? Es lo mismo que a mí me ha pasado en Caja de Pandora. Como aprietes mucho, te tienes que ir. No, no, ni siquiera. Cuando entras en la política, no es para tocar nada. No, no, ya, ya. Solo, solo es para decir, todo va bien, todo va bien, todo va bien, ya está. No esperes tocar nada, ni hacer nada. No, no. No vas a poder, no vas a poder cambiar ni un paso cebra. No, si yo no toqué nada, de hecho no me dejaron. No, 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 pero yo lo que te quiero decir, es que no sirve para nada, porque uno va a política creyendo voy a cambiar cosas, voy a mejorar aquello, voy a... Mentira, 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 mentira. No es que no me dejaran cambiar, yo no quería cambiar nada, o sea, es que no, no me dieron opción a estar, quiero que quede claro esto, quiero que conste en acta, porque van del pueblo, que son los de abajo, que van a por los de arriba, ¿sabes? Entonces, yo no, yo no quería, de hecho, el sinto, el detalle que me dio la señal de alerta, que eso es todo lo mismo, fue lo siguiente, hombre, lo mismo, no, nuevas caras, y ya está, pero bueno, fue lo siguiente, era el segundo día que descubrimos Podemos aquí en Tenerife, y a los que se habían apuntado ahí, dijeron, mañana tenéis que venir a salir todos, en la foto delante del cartel, y yo dije, en la foto, pero cuál es, cuál va a ser, no sabíamos qué programa tenía el partido, no lo conocíamos todavía nadie, y digo, yo no voy a poner mi imagen, y yo no sé, imagínate que estos digan que yo que sé, que el pan va a valer el triple, no, yo que sé, yo no sé, yo no salgo, ¿qué pasa? Si tú no vas, como no fui, todos se enfadan contigo, porque no vas a lo que todos han ido, ay, tú no viniste, igual que si no vas a una manifestación, es lo mismo, tú tienes que ir a lo que va todo el mundo, pero tú luego ya estás en la foto, de ese partido, de tal modo que, si luego tú te cambias a otro partido, ya tienen algo contra ti, y así va, entonces, lo veo un poco mal, lo que me preguntaste al principio, pero, lo veo esperanzador, porque, si el sueño de mi profesora Agrippina, no se cumplió, de que las mujeres dejaran de ser solamente floreros, el mío sí se ha cumplido, porque, el concejal que me dijo, que, ¿para qué me pongo yo en el lado más difícil? Yo le decía, es que yo, mi sueño es ese, mi sueño es, lo que quiere la gente sencilla, como la monada, lo que quiere, que, en cuanto descubre que algo es bueno para la espalda, lo dice, no abre un chiringuito ahí para, claro, yo comprendo, yo comprendo todo, yo lo comprendo todo, comprendo todo el mundo, comprendo que los demás, pues, hacen negocio, ¿culpable de eso, de querer tanto negocio? La gnosis, como no podía ser de otra manera, la gnosis de los egipcios, te dicen que hay que hacer mucho negocio, llenar un libro, de los negocios, para ganarte la vida eterna, si esta será mentira, y se lo han creído, claro, ahí cabe ya todo, si tú te crees eso, por eso la creencia es más fuerte que el saber, por si tú te crees eso, tú ya ves bien, que, 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 que torturen a, a los elefantes en el circo, que torturen a los monos, para hacer mucho negocio, hay que llenar el libro, la prostitución, la prostitución, la prostitución, eh, el mercado de órganos, yo que sé, todo, porque tú mira, la prostitución parece, a ver, el ser humano no ve la repercusión, en la prostitución de chicas de entre 20 y 30 años, genera un desequilibrio social brutal, genera un desequilibrio social brutal, y el ser humano no se da cuenta de esa trampa, ¿cómo se va a dar cuenta? si es que estamos, como tú decías, en la, en la espiral esa, que es como, hipnotizados, en el carrusel, en el carrusel, estamos hipnotizados, siguiendo la bolita así, y no podemos ver nada, en el ping-pong, en el ping-pong o en el carrusel, y claro, si yo se lo creo, ¿tú te acuerdas, el, te acuerdas, el, este de, de Canadá Andalucía, del donde está la mosca, ¿dónde está la mosca? ¿Aquí, aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí? ¿No la has visto nunca? No. Algún día lo tengo que poner. Pues sí, claro, ellos se lo creen, como se lo creen, hacen lo que sea, el creer es muy fuerte, porque si te dicen, tú, haz eso y te salvarás, tendrás la vida eterna, los que lo hacen por fe, lo hacen, ellos recogen, o por los de la fe, que son la gente, más sencilla, sencilla, sencillísima, que creen todo lo que le dicen, o si no, te recogen por la gnosis, te dicen, no, es que, como saben que esos son un poco más inteligentes, pues les tienen que dar otra cosa que no sea fe ciega, ¿qué les dan? El libro de los negocios, pero es otra fe ciega, es lo mismo, pero ahí ya metes todo el problema que tenemos todos, pues si los inteligentes se creen eso, que son los que manejan todo, ¿qué podemos esperar? Es que ellos quieren hacer mucho, mucho, muchos negocios, es un honor para ellos, es un, yo digo que está bien, no sé cómo organizarlo, yo no quiero organizar a nadie, me gusta tu, tu filosofía, porque dices que, no me obliguen a mí, igual que yo, no obligaré a los demás, pero que no me obliguen a mí, si estamos saliendo aquí, es porque, porque da la sensación, que no paran de subirnos, subirnos los impuestos, esto, el otro, no sé qué, para aplastarnos a nosotros, yo no quiero aplastar a nadie, pero por supuesto, no me voy a dejar aplastar, de algo hay que morir, como dice mi padre, oye, si esto me lleva a la muerte, pues bueno, y qué, quiero decir, mi padre pobrecito, se le ha ido la memoria, está harto de vivir, tiene casi 90 años, pero con las pastillas lo aguantan, él quiere irse ya con su mujer, al otro mundo, y me dice, pero no me dejan irme, me dice, cuando tiene ratos así, de medio rucidez, con las pastillas me aguantan, el hombre me lo dice, que él vive con su hermano más joven, y su mujer, y claro, pero como, como, ¿quién va a tomar la decisión de no darle pastillas? Es que eso, esas son decisiones muy difíciles, él parece de, está diagnosticado de Alzheimer, y, no lo sé, yo no pretendo que haga nadie lo que yo diga, y por eso yo me asustaba, cuando empezaban a seguirme mucha gente en los Facebook, si alguien tiene interés, porque enseguida te buscan, que has hecho y que no has hecho, sí, he abierto muchos Facebook y los he cerrado, porque veía que me seguía gente, y yo me asustaba, yo decía, ¿por qué me siguen? ¿y si yo estoy equivocada? yo no quiero que me sigan, yo compartía cosas que me llamaban la atención a mí, pero al principio me llamaban la atención a mí, y conforme las ibas estudiando, dejaban de interesarme, como por ejemplo, la forma de la tierra, la forma de la tierra, nadie lo sabe, y es mucho más profundo el tema de lo que se creen, aunque en la superficie se vea plano, aunque se vea plano, ¿ves lo que ellos te dejan ver? o sea, aunque se vea plano, hay, hay como tú decías, el de la tierra hueca, decía, es que hay, nunca te van a contar, y además te llevan, todos los que están en esa parte, te llevan, otra vez, a esa dualidad, o bien, a la, a hacer la guerra, voy a hacer la guerra, digo porque se vea la superficie plana, tú estás loco, o otra vez al Dios, tú estás loco, yo no voy a ir a ninguna de esas dos partes, entonces está todo el mundo, gente que se ha puesto contenta, de que antes no los conocía nadie, y de repente les conocen, porque han puesto el face de la forma de la tierra, se han, se han enganchado a los likes, porque eso es otra droga, y no se dan cuenta, y están felices, de ahí no salen, bueno, pues a mí me ha pasado, yo he sido una entusiasta, porque hemos sido tontos, estaba ahí, haberlo visto tú, esto tú, que estaba el horizonte, y que el sol estaba ahí, haberlo mirado, no lo hemos mirado, y ahora te lo dan en bandeja, y te crees que es bueno para ti, te dicen, no, es para que vengas ahora, o a la guerra, o al Dios, para eso te digo que es clara, porque tú mismo no te habías dado cuenta, que, ¿qué mérito es ese, que te acaban de decir, que mira, ahí fíjate, no lo has visto, que se ve, la superficie se ve, lana, ah, vale, sí, gracias, él mismo me da la información, y ya, pero como te he dado esto, ahora vienes otra vez con Dios, perdóname, ya veremos, o sea, y mis pobres hijos, que se han dejado la mente ahí, ahora son los que estarán fabricando los microchips, que se le va a hacer, eran, ellos querían, ellos querían estudiar, para tener una vida más cómoda, entonces, los gnósticos, lo que le reprochan a la juventud, porque el movimiento 15M, no se quejaba del sistema, ellos lo que se quejaban, de que ya no había sitio para más, ellos querían estar ahí, en el sistema, los de la Gnosis se quejan, de que la gente estudia por egoísmo, no para, no para saber, esa es la, 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 la crítica, que se burlan, se burlan, sí, pero tú te has estudiado, tú para qué has estudiado, para tener una paga cómoda, para tener un trabajo fijo, para no sé qué, eso es egoísmo, te dicen, tú no has querido estudiar por saber, que eso son las logias, y se merece más, por eso han ido a las logias, cuando han querido, se han interesado, y antiguamente, como ellos saben, que el ser humano, hay varios tipos de ser humano, hay, creo que dos, en el sentido este, del querer saber, el que quiere saber, que no hay nada, que lo vaya para, no lo vaya a detener, no hay nada, que lo vaya a detener, querrase ver, buscar respuestas, que antes iban a los seminarios, a los curas, mi padre estaba ahí, era de esos, que me encantaba estudiar, y ahí tienen, techo y comida, y se pueden dedicar al estudio, para mí eso sería un sueño, porque me ha pasado lo mismo, pero yo ya, cuando me he dado cuenta de eso, yo ya estaba, atrapada en un, sin fin de, obligaciones, los niños, los padres, cuidar a ellos, ¿has visto como la vida, te atrapa, te atrapa, y ya no puedes respirar? Yo no tenía tiempo, ni para leer, no, no, se acabó, se acabó, te levantas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, cuando tienes media hora de descanso, te tumbas en el sofá, media hora, otra vez, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, nadie te agradece nada, nada, no, porque como es, ni los hijos, porque los hijos, los hijos creen que son todo normal, que tienen que ser así, ¿sabes lo que pasa? Cuando alguien hace algo bien hecho, de una manera natural, es una obligación, es como que, cuando una madre, sobre todo las madres, lo hacen de una manera natural, la comida, lo hacen de una manera tan, una suave, tan fluida, tan bien hecha y tal, es como que era la, no, son las dos, me voy a casa, que tengo el plato en la mesa, porque ya saben, que tú a las dos dejas el plato en la mesa, claro, el día que la madre hace huelga, y dices, ya no lavo nada, ya no conozco y no nada, ya no limpio nada, me voy a tomar un refresco ahí abajo, ahí es la hecatombe, te das cuenta Sergio, que yo también lo he hecho, he sido joven y me he quejado de mis padres, quien nos ha quejado, pero te das cuenta, como ahora echando la vista un poco atrás, piensas, que esas, esos momentos, eran realmente la edad de oro, porque para ti, para un niño, tener su comida a la hora, cuando le entra hambre, las cosas más o menos aseadas, ordenadas, porque todo te influye, yo ahora mismo, desde que, yo aquí tenía un cuadro, que también estaba una niebla ahí, que parecía que ya veías las serpientes en el agua. Pero tú sabes, sabes el daño que hacen, sabes la palabra que más daño hace a los, cuando eres chiquitín, que quieres ser de mayor, ya te han sacado de tu niñez, y tú que quieres ser de, y ya estás, pues yo de mayor tal, y estás perdiendo, ese momento bueno que estás ahí, de jugar, de que tu imaginación viaja solo, y estás, hay unas trampas, tan sutiles y malvadas, y maléficas, sonrisitas, y tú que quieres ser de mayor, ya, yo quiero estar, pero ya te perdiste, ya te perdiste, te perdiste en el futuro. Pues yo como, como no había jugado, lo que me, como se llama, lo que me traumatizó, fue, que yo ya no le di importancia a nada más, que a divertir, no estar bien, no estar a gusto, no querías tú, en ese momento yo no me, no insistí, no le di la importancia que le daban, es que fue un momento, cuando fue que, en el 79, que lo que se admiraba, era la mujer trabajadora, la mujer que lograba llegar a ser ministra, la mujer, entonces cuando yo le dije a los, a los 18 años que me casaba, mi profesora dijo, estás loca, qué vas a hacer, vas a tirar tu vida por la borda, pero al final nos encontramos, todos en el mismo camino, en la misma borda, porque ellas estarán pensando, madre mía, nos engañaron, imagínate un pobre profesor, que también nos han engañado, que diga, madre mía, no me fastidies, que hasta lo de esto, lo del lenguaje, lo de tal, pero qué, qué he estado yo, qué he estado yo, haciendo todos estos años, qué he metido yo a mi mente, a mi pobre mente, porque sí que hay un orden de las cosas, como tú mismo dices, que entrar en coherencia con el lenguaje, te sana, igual que un libro que yo leí, de la mémoire, de Franz Anton, Mesmier, la mémoire sur la découverte, du magnetisme animal, pues, él curaba a la gente en París, lo que pasa es que los oficialistas, no le hacían ni caso, lo dejaban de lado, no publicaron, no recuerdo bien toda su historia, pero él venía a decir que, entrando en coherencia, no vistiendo la ropa demasiado ceñida, que vuelva a circular el electromagnetismo, tú volvías a estar en coherencia, tenía unas técnicas, que no recuerdo ese libro hace tiempo que lo leí, que tú entrabas en coherencia, porque el orden de las cosas tiene su importancia, tu mente, junto, o sea, saber dónde estás, si es que, yo me tiré dos años estudiando, analizando, haciendo fotografías del sol, todo, si es que, una vez, es lo normal, tú llegas a un sitio, imagínate que te caes de un avión, y pum, te caes en este planeta, como si tú hubieras caído en otro, estás solo, lo primero que haces, intentar conocer, hasta dónde puedas tú llegar, para ver dónde te has caído, es lo lógico, la curiosidad es innata, es natural, del ser humano, creo yo, eso creo yo, si puedes, intentarás ir a ver, yo qué sé, para saber dónde estás, qué tienes que hacer, si hay algo roto, si hay algo que te puede ser útil, es lo lógico, no es normal que nos lo hayan escondido, que nos lo hayan liado, tampoco es normal que Dios, ponga las palabras codificadas, yo no pienso hacer caso a nadie, que me diga, ah, este libro está, para que lo entiendan solo sus, ¿cómo se llaman? sus ministros, entonces, gastamos otra vez, al confesionario, entonces, a decirle al ministro, que me traduzca él el libro, a cambio él me pedirá, ¿qué he hecho yo? si he pecado, si no he pecado, como antes, ¿no? que le contábamos las cosas, no sé, yo creo, sinceramente, yo creo que, los han engañado, a todos, incluido me dan penita, me dan penita hasta los pobres rabis, que los pobrecitos, tú sabes la vida tan difícil, que tienen que aguantar, que no pueden ni siquiera acostarse, cuando quieran con su mujer, no pueden hacer el acto, siempre que quieran, ni siquiera estando casados, y tienen que chupar la pilila, de los recién nacidos, si es una asquerosidad, tienen que chupar la pilililla, de los recién nacidos, si es que Jehová, pero están todos, a ver, en el fondo, víctimas de Jehová, sí, 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 porque yo creo, lo peor de todo, fíjate, en la Biblia está, o viene el Mesías, o Israel será destruida, fíjate, lo que hizo Jehová, es decir, yo a vosotros, os doy el poder, judíos, pero como no cumpláis, el plan, al final, vosotros pagaréis, pobres, a mí, te lo digo de verdad, la Biblia está, a la Biblia está, que Siria será destruida, y posteriormente, Israel, Siria se está cumpliendo, y ahora está Israel, a no ser que venga el Mesías, y lo salve, por eso aparece una imagen, que hay dos rabis, mirando a Benjamín, Netanyahu, diciéndoles, que el Mesías tiene que venir ya, que el Mesías tiene que venir ya, porque, hay una cosa que, que tiene que quedar muy claro, las entidades, trabajan por esquemas, por planes, por diseños, trabajan por diseños, la monada, improvisa, no tiene diseño, ¿me entiendes? Es decir, todo este plan lingüístico, todo lo que está ocurriendo, está ya, en mayor o menor medida, diseñado desde hace, cinco, seis, siete mil años, voy a poner, seis mil años, porque como, como el calendario judío, es cinco mil setecientos setenta y siete, voy a poner seis mil años, bien, es todo un plan diseñado, y Jehová diseñó, estas entidades diseñaron, si no viene el Mesías, que es Jehová mismo, Israel será destruida, es decir, Jehová pone bajo chantaje, a todos sus subdesivistas, cuando digo todos, todos, lo mismo que la mafia, cuando entras, ya no puedes salir, lo mismo que la policía, cuando ya tienes información, ya no te puedes ir tan tranquilamente. Pero no puede ser, no puede ser, pregunto, no puede ser, imagínate, hace años, creo que cuando, el señor aquel, Ramdam, creo que se llamaba, el que iba a hacer, a la ruta de la seda, y todo eso, atraía cosas, imagínate, que de noche, le hablaba a una entidad, la gente llama espiritualidad a eso, que sería, pero que espíritu que te hable, hay muchos espíritus, buenos, malos, regulares, no sé qué, pero en aquella época, aquel señor, con buena fe, pensó, me ha dicho, que tengo que escribir esto, será Dios, pero a lo mejor no era Dios, y el pobre hombre, con buena voluntad, porque las personas, en general, son buenas, escribiría lo que le diría ese espíritu, pero no tiene por qué ser el espíritu de Dios, él le ha dicho, yo soy tal, y él lo ha escrito, y ha escrito la, la Biblia esa, codificada, que ahora han sacado un vídeo, que agradecen a las nuevas tecnologías, que hasta que no han salido las nuevas tecnologías, ellos dicen que no se habían percatado, que había unas palabras codificadas, donde aparece, el atentado a las torres gemelas, hay un vídeo ahí, si quieres, si a ti te apetece, te lo puedo compartir, tan francés, pero aparece claramente, gracias a los ordenadores, han descubierto que está ahí, entonces, cuando tú lees un libro, lo lee una persona, hay cuantos miles de personas, han logrado ellos convencer, que lo lean, a diario rezan, o sea, tú lees, ese código, que está, que se caigan las torres gemelas, que se caigan las, mil, una persona, mil personas, dos mil personas, que se caiga, que se caiga, que se caigan, que se caiga un atentado, que haya un atentado, al final se cumple, eso es lo que vienen a explicar, en el vídeo ese, que ellos no se habían dado cuenta, no sé si es a modo de, solo por agradecer, las tecnologías, o si es a modo de, de excusarse, no lo sé, o para dar más, fuerza, más poder, a que la gente crea más, en esos libros, yo la verdad, cuando la gente habla de magia, pues yo ya me aparto, porque no quiero ser nada de magia, pero claro, mucha gente dice, pero tú sabes que hasta escribir, el simple hecho de escribir es magia, claro, la palabra mismo, dice que lo primero que se te lleva, en otro libro que leí yo, lo primero que se te lleva, cuando estás muriendo, es tu voz, que, a lo mejor, a saber cuándo, puedes, vuelves a, a tener, la posibilidad de expresar, lo que estás sintiendo, el libro que leí, lo que yo entendí, era, imagínate que tú, puedes reencarnar, en una piedra, y tú estás queriendo decir cosas, pero tú no tienes, no estás bendecido, con el don de la palabra, y que la primera vez, que se escuchó, la voz humana, los animales, huían despavoridos, porque era un sonido nuevo, porque primero, se crearon, los animales, antes que el ser humano, el ser humano, por lo que dicen, si, si es verdad, lo que está escrito, no, fue la obra, la última, creación, cada uno lo dice a su manera, pero, entonces, cuando, yo recuerdo, cuando cerré aquel libro, que lo último ponía eso, digo, jolín, no le damos importancia, porque hablamos de más, y es verdad, que es, vino a decir, el último párrafo, vino a decir, que, como castigo, el castigo que tenemos que pagar, por haber inventado la palabra, es, que cuando tú estás, con gente, una persona, si, de repente, se hace un silencio, te suena raro, hasta ese punto, hemos llegado, hemos llegado hasta que, se hace el silencio, y te parece raro, te lo explico, de otra manera, mi tío, que él, sabe muy bien manejar a mi padre, a pesar de que está con Alzheimer, él tiene un don en eso, y su mujer también, mi tía Isabelita, si alguna vez ven el vídeo este, yo les agradezco, porque yo no me, no me daba cuenta, entonces, yo fui a visitar a mi padre, me senté en el sofá con él, ¿qué pasa? Que mi padre, como es, una persona cordial, pues se pone a darte conversación, aunque no se dé cuenta, que se repite, y una y otra vez, por las cosas que él, lo que más se le ha quedado a él en la mente, ¿no? Que él tocaba en la banda de música, taladita, sus amigos de la banda, y esto, y esto, y otra vez, y otra vez, y desde la puerta del salón, mi tío me hace las señas de, sal, ven, 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 y le digo, ¿qué pasa? Y dice, déjalo un rato solo, dice, porque él, como es cordial, y te ve a ti como una visita, pues te da conversación, y se le seca la boca, porque estará repitiendo, y repitiendo todo el rato, para no dejarte, en silencio, porque lo veía como una mala educación, fíjate lo que es la educación, la tradición, la no sé qué, que el pobre hombre que podía estar, se le secaba la boca, tener que estar ahí, quedando bien, no puede estar uno, naturalmente, si te apetece no hablar, pues no hablar, que no se vea raro, fíjate que las personas sensibles, como se fijan en todos esos pequeños detalles, y nosotros ya no nos fijamos. Pues yo no estudié la carrera precisamente, por esos ocho años, de no haber jugado, de no haber reído, de no haber disfrutado, yo luego solo quería salir, divertirme, disfrutar, bailar, nadar, me daba igual, no quería estar en un instituto, ni en la universidad, ni nada de eso, quería disfrutar todo lo que no había podido, yo disfrutar, porque luego... Y te metiste en una casa. Metí en una casa, pero antes de eso, quiero decir que mi madre también estaba preocupada, porque como estaba todos los dientes marrones, estaba preocupada de que eso contagiaría los segundos dientes, y ella decía, madre mía, como le salgan los segundos dientes, igual, esta chiquilla ya está perdida, y como no me salieron así, que se cayeron y luego salieron bien, que, ¿sabes cuándo se acaba el contrato del bautismo? es a los ocho años, o siete, y entonces viene la confirmación. Ah, entonces el contrato del bautismo son ocho, siete, ocho años. Yo, eso es deducción mía, porque luego... una confirmación para seguir atrapándote. pero en este caso... primero la comunión. El bautismo. Primero el bautismo. Comunión, confirmación. Ah, sí, o sea, quiero decir, exacto, muy bien, a los ocho años llega la comunión, y después la comunión debe de acabarse en algún momento, porque si no, no existiría la confirmación. Y luego ya no te piden nada, pero ¿por qué ya no te piden nada luego? Porque ya estás envichado. No, porque luego ya te dicen, ¿y cuándo te casas? ¿y cuándo te casas? ¿cuándo te casas? Luego te atrapa, y luego te meten en el uroboros, y esto ya te jodieron. Te meten en los ciclos de siete años, o ocho años. Sí. Te llevan, siete y siete, a los siete y ocho años, comunión, siete y ocho, luego te vas a los catorce, trece y catorce años, la confirmación, luego te vas a los veinte y veintiuno, te casas y a la mierda. A la mierda. A la mierda todo el mundo. A la mierda todo el mundo. Así es. Lo que nos hemos reído, a tu salud, Sergio, mi hijo y yo en casa, menos mal que esto lo ha cogido él con alegría, porque me hace él así, como es mejor no hablar, hasta que no resignifiquemos las palabras, entra por casa y me hace, y luego dice, vamos a decir palabras del revés, y nos hemos reído, mira, ¿sabes cómo se dice? Tienes cara de cadáver, y se pone a decirlo todo el rato, y te anda, sal un rato al sol, que tienes cara de verdaca, cadáver, verdaca, y entonces está todo el rato, uy, qué cara de verdaca tiene ese, y ya, ya se está, se está convirtiendo en una risa, una risa, pero una risa, se pone, mira, voy a ponerme, en lugar de decir pan con queso, dice, voy a ponerme nap con soque, y se lo está pasando a pipa, dice, mira, a la salud de Sergio ese que dices tú, pero yo le digo yo, pues escuchadlo, aunque sea el que más me gusta, uno de los que más me gusta, tus vídeos ese del instituto, cuando un chaval, te debo ir, sí, cuando un chaval te dice, un chaval así, más despiertillo él, que te dice, uy, pero dices, anda, es verdad, y dice, pero entonces, entonces, ¿qué es lo que está bien? Y tú le dices, tú estás bien, me conquistaste, porque es que, era mi sueño, porque me decía, mira, no termine de decirte, me decía, pero tú, deja de ser soñadora, me decía este concejal, deja de ser soñadora, dice, si tú quieres abrir el camino, me decía él, ábrelo tú, yo decía, no, yo, ábrelo yo, no, pero porque me faltaba base, pero apoyar a alguien que lo abriera, era mi sueño, que alguien habrá, defendiera la monada, ¿no? y ves, apareces tú y digo, no, pues, es esto, o sea, ese sueño sí se cumplió, se ha cumplido, o sea, ¿hay alguien que defiende la monada? hay una cosa franca, somos privilegiados, somos privilegiados de tener esta información, de verdad, tú sabes, tú sabes las vueltas que da uno, tú sabes las vueltas que da uno, y buscando, y buscando, y buscando, y buscando, yo me he llegado a ir hasta Finlandia, y yo, yo estuve en un chatelle, trabajando, en un chatelle, y luego esos dueños míos, dueños, porque dormía y todo ahí, su fin de semana, vieron un chateau, en, en Besançon, en la, en la parte de, en, sí, ¿En Francia? Sí, en Francia, ¿cómo se llama la zona esa? La France-Comté. La France-Comté. Y en ese castillo ya, te puedo contar anécdotas, pero bueno. Claro, pues cuéntalas, venga, 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 a ver, a ver. Yo, es que eso, yo lo había desconectado, o sea, y de pequeña, mis padres, siempre tuvieron un sueño de tener una casa propia y se fueron a Francia a trabajar y todo lo metían al préstamo, porque hicieron un préstamo, hicieron una casa en el pueblo, pero a las afueras. Y el préstamo, el préstamo pagaban, creo que un 30% de interés en esa época, un montón, trabajaban los dos de noche y de día, de noche y de día, quiero decir, es que trabajaban mucho, no cogían ni vacaciones para cobrar el doble, por eso a mí me dejaron interna en un colegio de monjas, en Deña, en Deña, en Deña, en las Carmelitas. Pero tú eres de, tú eres de, ¿de dónde eres? Porque tú estás en Oliva, de Valencia. tú eres de Oliva. Sí. Vale, vale, vale. Tú sabes cuando me acuerdo de Oliva, cuando tengo que cruzarla. Sí, que se para ahí un tapón. Ahí es cuando, ahí es cuando se me atraganta la Oliva, de verdad, ahí se me atraganta, cuando tengo que cruzarla, se me atraganta. Sí, ahí, ahí siempre se ha organizado mucho, mucho tapón, hasta, antes había tren, yo conocí, los agujeros que había hecho, los que tiraron bombas con los aviones, de la guerra civil, en la estación del tren, había dos grandes agujeros, en la calle, y se llenaba de agua cuando llovía, porque la calle esa, estaban los agujeros ahí, y por ahí estaba, pasaba la vía del tren, que iba desde Valencia, hasta Alicante, creo. Hasta Denia, por lo menos. No, hasta Alicante creo que llegaba, bueno. O Alicante, no lo sé. Pero ahora lo han dejado, lo han quitado, unos cuantos de Oliva, pues dijeron que no, y llegas solo hasta Gandía, de tal forma que si yo voy desde Tenerife, voy a llegar hasta Gandía, y de Gandía, según la hora que llegues, ya no, te quedas en un hotel en Gandía, no puedes ir a Oliva. ¿Cuenta lo del castillo? Es que está conectado... Ah, vale, pues empieza, conecta, conecta. Está conectado con... Yo ya, desde la... Yo siempre he pasado mucho miedo, y no era por su gestión de películas, porque mis padres no tenían televisión, porque ellos solo iban en verano, y en casa mi abuela tampoco había televisión. Es más, para que quede claro que no había televisión, en la calle donde vivía mi abuela, porque mis padres iban a casa de mi abuela, la otra casa estaba en obras, cuando había una película el sábado, una... la única familia que tenía una televisión en toda la calle, giraba amablemente, la... traía la televisión con las ruedas, cara a la calle, en verano, y la gente traía sus sillitas, y nos poníamos cara a la puerta, abría la puerta de par en par, de esa casa, que eran casas de pueblo, y la gente viendo la tele, viendo la película del sábado, en la calle, cara a la puerta de esa casa, que... la única casa que tenía televisión, y que tendría entonces... Si yo nací en el 61, pues a lo mejor sería 65, 66. Entonces, eso fue antes, yo cuando me iba a la casa de mis padres, que primero habilitaron las dos habitaciones, yo tenía un miedo horrible, porque aquella casa era enorme, había un patio con... que antes eran las caballerizas de ahí, esos suelos antiguos que tienen dibujos en el suelo, en esa casa, y yo que tenía además tan pocos años, yo... y se me asomaba. Yo... mis padres, yo estaba en la habitación de al lado, yo abría su puerta, y... porque me daba miedo, yo sentía algo, y no estaba influenciada, aún no había visto la tele. Y sentía miedo, yo les abría la puerta, porque sentía ese miedo, ese pánico, y... ellos enseguida se daban cuenta que yo había abierto su puerta, y la volvían a cerrar. Y yo todo el rato así, estaba ya muerta de sueño, no podía dormir. Y... y... y no quería ni cerrar, ni apagar la luz. Notaba algo. No veía nada, pero yo no... sentía que yo no podía estar ahí. De hecho, me alegré cuando dijeron un día, nos vamos a París. Digo, qué bien, no no dormiré una noche más aquí. En esa casa había algo, era una casa antigua, que la habían comprado y la tenían que reformar. Y esas antiguas, señor y Adel, ¿sabes? Y efectivamente, un día cuando ya no podía más, pues tuve que apagar la luz, o alguien vino a apagar la luz, mi padre o alguien, pues ya la luz encendida la apagaría. Y de repente... ¿En deña o en Oliva? Eso era en Oliva. En Oliva. Y yo vi a... desde la puerta, llegó un momento que estaba así, medio agotada, abrí los ojos y vi ahí, una presencia, en la puerta, mirándome. Era una señora, un vestido así largo, blanco, y no se veían los pies. Y cuando yo hice así, ¡pum! desapareció. ¿No te acojonó? No, porque yo hice así. Y yo decía, ya está, era eso lo que yo sentía, pero no que va, otro día fue una cosa peor. Pero la otra cosa peor solo fue una vez y ya no lo vi más. Y era, pues que esto nunca lo he contado a nadie y se van a burlar, esto prefiero decirlo otro día. ¿Cómo que burlar? Con todo lo que se ha contado en esta y piensas que se van a burlar, venga. Es que esto no me ha atrevido a decirlo porque si... Tienes que, a ver, tienes que superarlo de todo lo que se ha dicho, venga. Mira, mi camita y yo veía... Tú cuenta lo que te ocurrió y luego cada uno que piense lo que le dé la gana. Claro, lo vi, lo vi claramente. Vi una mano grande con garras por el... Como si estuviera cogiendo mi cama en medio. Una garra aquí y una garra por afuera del cabezal. Así. Y yo en medio. Así. Como diciendo, esto de aquí es mío. Así. Una garra. Medio rojo. A los pocos días de ver eso vi la presencia de la señora esa. Y no pasó mucho rato, yo no podía dormir, nunca podía dormir, no quería apagar la luz. Pues mi padre se ve que estaba pendiente siempre de que yo me la dejaba encendida y cuando ya me agotaba venía y me la apagaba. Cuando dijeron que se iban a París, que nos íbamos a París, que ya no me quedaban las monjas porque luego ya me habían dejado dos años o tres seguidos y no venían ni a por mí en verano. Me quedaba sola con las monjas. Venían a por todas las niñas para irse de vacaciones menos a mí. Eso me traumó. Yo ahora les... En ese momento estaba traumada, yo ya les he perdonado, no los entiendo. Pero me traumó. Cuando vinieron a por mí, me escondía detrás la monja y yo no lo quería ni verlos, no quería ni ir a ellos. Pues... Cuando dijeron que nos íbamos, que ya no iba a dormir más en esa casa, a esa casa yo le tenía pánico. No quería estar ahí, algo había ahí. Vamos a ver, espérate. ¿Tuviste una garra por tu lado o por detrás? ¿Por tu espalda o por tu cara? Es que las camas de antes tenían cabezal y piecera. Entonces... Vale. ¿Y dónde asomaba la... ¿Y estabas pegada a la pared o en el medio? En el medio. Me ponía en el medio. Vale. Y entonces, ¿hay una garra que sale por un lado? Sí. ¿Y por el otro? La otra garra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y como si estuviera debajo de la cama la cabeza o qué? Y yo, sin haberlo visto, porque eso fue al final, porque yo todas las noches miraba debajo de la cama y no estaba sugestionada por las películas, porque yo no tenía televisión. Yo miraba, yo sentía, notaba algo. Y yo decía, no hay nada. Miraba dentro del armario, dejaba el armario de par en par. Yo lo sentía y al final lo vi. Y ya no lo quise ver más, ya no lo vi más. Y en el castillo volví a ver a la señora. Espera, 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 espérate. No, no, espérate. ¿Cómo era? ¿La mano era gigante o era como tu mano? No, no, era gigante. Entonces, es como si fuera un universo paralelo, porque ese ser no puede estar bajo la cama. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Es como si es un universo paralelo que el lado no tiene nada que ver con lo que hay en tu lado. ¿Tú estabas en planta baja o primera planta? Primera planta. Entonces, sí que tiene sentido que puede ser un ser que está apoyado desde la primera planta y levanta los brazos y se asoma a la segunda planta, ¿no? Bueno, de planta baja o primera planta. ¿Puede ser o no? Pues sí, sí, podría ser. Sí, pero además la planta... Pero solo viste las garras, no viste nada más, ni cara ni nada. Ni cara ni nada. ¿Y las manos como eran rojas? Sí, rojo oscuro, como casi negro. Pero veías el rojo. ¿Y tú llegaste a notar que te tocaron alguna vez? No, no, no. O sea, yo a notarlo, no. Me quedé paralizada. Pero yo... Esa casa nunca me gustó. Bueno, se la ha quedado mi hermana, menos mal. Yo no quería ver esa casa. Nunca me gustó la casa. No sé, no, no, no. Era muy antigua. A saber qué historia tenía esa casa, porque esa casa era vieja, era antigua, era de otros. Y no oíste ni un sonido ni nada, ninguna información ni nada, solo las garras y punto. Sí, y la señora que me vigiló, que me miraba. No sé qué tiene que ver, pero yo eso lo de... Me lo quité de la mente y yo ya no pensaba más en eso. Se acabó. Punto. Aunque hubiera visto... Y te vas a Francia. Sí, no encontraba trabajo aquí y me apuntaba... Te vas a Suiza, en el chatele. Y de ahí los caseros, los dueños, tienen un castillo en Besson-Song, en Francia. Tengo un pueblecito de allí, que se llama Rigné. El castillo es el Chateau de la Roche. Espérate un momento, si tenemos aquí internet, eso sale en un momentito. Claro. Teniendo internet no lo vamos a buscar. A ver. Ese castillo estaba deteriorado, porque antes era del dueño de Cartier. Espérate, dime, dime cómo se llama. De la Roche. Como Roche. Sato de Lagos. No puede ser, ¿sí? Sato de Lagos, no puede ser, con el agüita y todo. A ver, no sé. No lo veo. No puede ser eso. ¿Qué agüita? ¿De qué agüita hablas? Ah, no, no. Ese no. No, no, no. Igual hay otro. Vale, pues dime, a ver, de Lagos. Espérate, hay este. Riñé, el pueblo del Riñé, es un pueblito. Es un pueblo muy pequeño. Dime, R, ¿qué más? R, R, I, G, N, E. Riñé, Sato. Creo que es Riñé, así, tal cual. Ese segundo de aquí. Ah, no lo veo, creo que es. ¿Este? No, a ver, es que no lo veo bien, creo que sí. Dale con el ratón, dale con el ratón y se te hace grande. Ah, vale. No. Este, este. No. Asford. Es más sencillo que eso, es Riñé, ¿no te sale? ¿No te sale Sato del ajo de Riñé? Espérate. Sato. Yo lo busqué una vez y me salió. Ah, pero, Delaroche, Delaroche, Riñé, 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 Riñé. Es, 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 es como un caserío grande, ¿no? Sí, pero como se llama el Sato del ajo, es porque es que antes tenía un torreón, pero estaba tan deteriorado que, que lo derribaron, de lo que no encontraba, a quien se lo pudiera arreglar, que sea, eso antes lo tenía el dueño de Cartier, y salió en los periódicos cuando lo compraron. Mi jefe era el que hacía la maquinaria de los relojes para Cartier y para Rolex. ¿Y qué te encontraste ahí dentro? La señora. Me vigilaba desde la puerta. Yo dormía en la habitación al lado de los niños, y yo era encargada de, de los niños. ¿La misma señora? El mismo traje, el mismo aspecto, y además, también igual a la, ¿sabes cómo se llama? Tiene un nombre debajo de la puerta, él, tiene un nombre de, cuando estás en la puerta, no entras ni sales, estás ahí en el, en el, en el quicio, en el quicio de la puerta, sí, en el umbral, ahí, mirando, y se ve el vestido blanco hasta el suelo, casi hasta el suelo, como flotando, y la misma, es que el vestido no era que caía recto, hacía, como burbujita, hacia abajo, o sea, es como que, como los trajes de comunión que, se hincha un poquito, y era el mismo, no era un simple vestido blanco, yo lo recordaba, era la misma estampa, bueno, ahora que, no sabes que te quería transmitir, ni nada, miraba y ya está, miraba y ya está, y la vistes una vez allí, o varias veces, solamente una vez, en el castillo ese, a mí no me gustaba, había una viga súper grande, encima, que atravesaba la habitación, donde yo estaba, que justamente estaba como, como partiéndose por la mitad, y parecía que se te iba a caer el techo encima, y nada, me daba una sensación de incomodidad, aunque ellos habían redecorado, reformado, lo habían hecho confortable, con calefacción y tal, pero aún así, no, no te sentías a gusto allí, no, es que además, como, yo no te había escuchado a ti, porque si no, hubiera prestado más atención, yo, lo del castillo, tampoco lo relacioné con aquello, ahora estoy, todas las noches, me pongo a pensar, fíjate, esto, tiene que ver con aquello, pero que yo, cuando ves algo, que no quieres ver, lo que haces es no pensar, tratar de no pensar en ello, como hacía mi madre, y me decía, ah, eso son tonterías, ¿qué vas a decir? Y me he saltado, la época de mi embarazo, me he saltado, porque no, como no me lo he planificado, pues, estas cosas, no las puedes hablar con nadie, y menos mal, que no las hablé, porque te hubieran tratado, de loca, yo recuerdo ir, a las clases de preparación al parto, de mi primer embarazo, cuando ya tienes, estás de seis o siete meses, y eso era el mes de julio o agosto, cuando yo tuve la niña, el 26 de octubre, en julio o agosto, uno de esos meses, era pleno verano, porque hacíamos las clases, la gimnasia, las hacíamos con, con camiseta o bañador, y yo en este caso, me había puesto un bañador de premamá, y yo no sé qué prisa tenía ese día, después de dar clases, que en lugar de ducharme ahí, pensé, me ducho en casa, ya me pongo el pijama, fue la tarde, y conduciendo, me fui con el bañador, y el vestido encima, y yo lo que recuerdo es, que llego a casa, ya sin el bañador, sino con la ropa interior, normal, y súper tarde, y mi marido, pero ¿dónde has estado? ¿de dónde te has metido? desde la, desde que acabas de la clase de preparación aparto, hasta solas, y yo, oye, a ningún sitio, ¿a dónde voy a estar? Esto se me ha quedado grabado, pero yo, aún así, también me lo borré de la mente, ¿dónde voy a estar? Pues he venido, por la autopista de, yo estaba entonces viviendo en Valencia, y vivía, a las afueras de Valencia, y entonces fui por la autopista que sales, hacia el campo, la villa de allí, ¿cómo se llama? Al campo, ¿cómo se llama el campo de allí? Aquí es que se llama al campo la villa, pero, ¿dónde vivías? En, en un barrio de, que pertenece a Follos, entre Mediana y Follos, que se llama Kuiper. Vale, vivías allí, ¿y tenías que ir por dónde? Pues, por la salida de la autopista, como si fueras a ir al campo, desde Valencia, Cardenal, ven yo por ahí, no, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo los nombres, fíjate, de los años que no llevo por ahí, a las primeras... ¿Por allá? Por allá, me salía por esa salida, pues en ese puente, en la pasarela esa de peatones, ¿te acuerdas? Ahí. ¿Tú recuerdas que hubo unos años, que se hablaba mucho de los ovnis, los ovnis, los ovnis, los ovnis, nos reíamos, mi primer esposo, porque él se mató en un accidente de coche, para que veas, cuando te va bien la vida, en cuanto te sonríe la vida, pataplam, te lo parten por la mitad. Yo súper enamorada. ¿Tu primer marido se murió de un accidente de coche? Sí, después de lo del platillo volante. ¿Estando casada con él? Sí, sí, estaba embarazada de nuestro primer hijo, a los tres años de casados, es cuando me quedé embarazada. Yo recuerdo haber escuchado lo del platillo volante allí en la rotonda del Politécnico. Por ahí, no sé qué historia había por ahí. Ahí está la pasa. Yo no lo escuché. Yo lo que, lo que yo escuché era, que hablaba, unos años que se hablaba mucho de los platillos, y nos reíamos, mi marido y yo, decíamos, a ti te gustaría ver un platillo y no sé qué, así, jiji, jaja, lo típico. Bueno, y mucha gente iba a las montañas, a adrede, a ver si veían algo, no sé qué. Pero, luego pasó el tiempo, yo nunca vi nada, y como me pasó eso, yo recuerdo que gritaba, que tenía miedo, que yo sentía, que quería que, yo decía, no, no quiero ver nada, ningún platillo volante, tanto decir que queríamos verlo, y ahora que lo veo, yo no quiero, no quiero, yo gritando, que como es que, como es que nadie hacía nada, que yo, como que notaba yo, que me estaba como elevando, elevando el, elevando el, lo tapaba todo, la pasarela, toda la autopista, yo creo que era invisible, a los ojos de los demás, porque la gente, nadie se daba. A ver, a ver, a ver, repítelo, pero repítelo, a ver, tú ibas en el coche con tu marido. No, 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 yo iba sola, mi marido estaba trabajando, así, trabajando. Hacia Valencia o saliendo de Valencia? Saliendo de Valencia de noche. De noche. Y, y sales de Valencia, pasas por debajo del puente, hay una recta, luego hay una curva derecha. A mitad, pasando por debajo del puente, a mitad. Es decir, a la derecha tienes el politénico. Si hay una rotonda y ya te metes, no, viene de Cardenal Benjo, Avenida Cataluña, pasas por debajo del puente. El colegio del Pilar. El colegio del Pilar, Avenida Cataluña, pasas por debajo del puente, y luego ya sales y coges la recta, que te vas al borallo, y bueno, ya vas por pegado al mar. Ahí. Pues ahí. ¿Por ahí dónde? Pues ahí, a la altura, donde ya estás pasando por debajo de la pasarela de peatones. Sí. Ahí, ahí, justo ahí. Lo último que recuerdo es ahí. Y lo siguiente que recuerdo es, llegar ya por el caminito, ya estás entre la huerta, y ya aparco el coche, y ya subo a casa. Y yo ya no llevaba el baño del puesto, ya llevaba la ropa interior, el vestido, y era demasiado tarde para lo habitual. Espérate, hay que explicar. Espérate que estás, vamos a ver. Pero no pasa... Vas en coche. Sí. Espérate, vas en coche. Si él viviera, te podría... Espérate, espérate, espérate. Vas en coche. Bajas por debajo del, por el túnel. Subterráneo. Pasas por el túnel. Y luego sales a la superficie otra vez. Antes no había túnel. Eso será de ahora. Para salir había, había un túnel por debajo, y luego, antes no había túnel. Salías recto, el colegio del Pilar, parabas al semáforo, el colegio del Pilar, y hasta la pasarela ya, después de la pasarela ya tenía... Vale. No había túnel. Vale, antes que estaba el túnel. Entonces tú, ya saliendo hacia afuera, la misma pasarela, ¿dónde te ves la nave? Cuando yo estoy pasando ahí, es como que, como cuando te paralizas el sueño, la gente, las conmigas y los conmigas que han nombrado parálisis del sueño, esa era la sensación. Sin coche ni nada, yo me veía subiendo. ¿Y el coche? No sé. Pero lo que sí, yo veía, todo iluminado era súper grande, y puesto que nadie habló de ello al día siguiente ni nada, creo que debería estar invisible a los ojos de los demás. Eso que dicen que existe ya, no sé con qué técnica lo hacen, que lo hacen invisible, si quieren... Bueno, ¿y el coche que circuló solo? ¿Qué hizo el coche? ¿Se quedaría parado? Digo yo. Pues sí, hombre, si tienen tecnología para subirte así, paralizada, imagínate si lo pueden... Tú vas conduciendo, tú vas conduciendo. ¿Y paras en el semáforo? No paras en el semáforo. Bueno, sigues. Y ya pasas la pasarela y ya te vas recto por la avenida que a la izquierda tienes Alboraya y a la derecha el Politécnico de Valencia, que es donde yo estudié arquitectura técnica. ¿Vale? Y de ahí ya y en ese momento te encuentras de golpe y porrazo te ves flotando. Ya sé que no tiene sentido porque pudiendo... No, espérate. Que no te estamos juzgando, que quiero los detalles. Me da igual, no estoy juzgando ni pensando nada. Quiero el detalle. Entonces, te ves flotando. El coche no sabe dónde está. ¿Tú te ves el ébanote del suelo? Sí. ¿Te ves en el aire? Y gritando y no salía mi voz. Me dolía la garganta después. Me dolía la garganta después. Vale. ¿Y tú ves la nave? Sí. ¿Cómo era de grande? Enorme. Ocupaba. Cuando hablamos de enorme es un estadio, un campo de fútbol. Sí, algo así. Por lo menos. ¿Redondo? ¿Ahuevado? Yo lo veía redondo. ¿Elipsoide? Bueno, veía la parte de abajo. No sé arriba. ¿Tenía luces? Sí. Como son rosadas y amarillas, muchas luces. Color rosado, amarillo, bastantes colores. Y entonces ahí tú ves que te elevas y ves cuando te metes dentro de la nave o ya no. Y sentía miedo, sí. Bueno, pero no te podría dar detalles. Sentía miedo, pánico. Bien. Gritaba. Tenías pánico. Claro, porque pánico, sabes que te vas hacia arriba y no sabes cómo. Y decías, no quiero verlo. Ya sé que lo he dicho, pero no quiero verlo. No quiero. Que no, porque yo pensaba que así, pensaba que era una alucinación. Pensaba que así desaparecería. Pero espérate, tú estás subiendo, subiendo. ¿Te acuerdas cuando te metiste dentro de la nave? ¿Tienes esa sensación o no? Tendría que ponerme a recordar. Eso que hace... No, pues espérate. Haz una cosa, espérate, espérate. Cierra los ojos. ¿Ahora? Siéntate, siéntate de espaldas. ¿Puedes o no? O estás... ¿Tienes respaldo o no? Sí. Vale. Intenta rememorar. Cierra los ojos, cierra los ojos. Intenta rememorar y cuenta y vas a contar de lo que te acuerdas lo que pasa. Estoy en el coche, voy conduciendo con detalle. Vamos a ponernos en la avenida Aragón. ¿Te suena avenida Aragón? No, o Cardenal Benyok. Cardenal Benyok. Vale, pues voy circulando. Intenta rememorar. Voy por Cardenal Benyok. ¿Cómo es? ¿De qué color es tu coche? Era tu coche. Azul. Azul. Vale. ¿Y cruzas Blasco y Báñez? ¿Correcto? Sí. Vale. ¿Y ya coges la avenida por donde está el colegio del Pilar? ¿Correcto? Sí. Vale. ¿Y llegas ya... ¿Tienes algún semáfono más o ya vas directo y ya sales fuera de Valencia? Ya sales. Muy bien. Pues ahora vas a contar tú el transcurso, lo que te venga y ya está. Creo que sí, que vas... que vas subiendo. Voy subiendo, voy subiendo. No quiero subir, pero yo voy subiendo. ¿Notas una energía que te chupa? Cierra los ojos, cierra los ojos. Sí, pero es suave, no... no puedes hacer nada contra eso, es... te lleva y ya está, te sube y... ¿Qué más? Creo que he pensado mucho tiempo en este momento y no consigo recordarlo. Yo creo que sí, que pasas por un pasillo primero que está oscuro, pero después está una sala que parece un... un quirófano grande, pero más bonito. y que te están observando muchos ojos. ¿Les ves la cara o no? Más o menos, además de los ojos, ves... Parecen como los cirujanos. ¿Son altos o bajitos? Ellos parecen como personas normales. Que como... como llevan... lo de los cirujanos, de cómo se llama, lo que les tapa la cabeza y la boca. ¿El delantal? Sí. ¿El... el peto? ¿En ese momento estás con miedo o...? Paralizada. Como cuando sientes el parálisis del sueño. ¿Y dentro de ti qué sientes? ¿Miedo? Asustos, sí. Pensaba que iba a morirme. Yo pensaba que yo ya no salía de ahí. No creí volver a casa. Por eso grité tanto, luego no tenía voz. ¿Tú enseguida te diste cuenta de que era una situación de peligro o tal? ¿O te pilló desprevenida? No estaba pensando en eso. Yo... Como te dije, me puse a gritar porque... Cierra los ojos. Cierra los ojos que te ayudan a reconectar. Cierra los ojos. A pesar de que habíamos dicho bromeando hacía meses. Ay, lo de los ovnis riendo en broma cuando... estás así no quieres... te arrepientes de haber bromeado con eso. Era como si dijeras a ver si lo hemos bromeado y ahora me toca por haber... en algún momento pensado ay, me gustaría ver un ovni como jugar y estás jugando con... yo ya no he vuelto a bromear de nada, de nada. Yo no bromeo ya de nada. ¿Te recuerdas algún detalle más de esa situación en el quirófano? ¿Estás tumbada? Sí, sí. ¿La mesa es fría o es acogedora? La mesa del quirófano. Se ve todo frío, o sea, muy... metálico, cristal... Cuando llevas a los perros ahí a una... al veterinario que es toda una mesa de aluminio fría y... y... Por eso me quiero comprar los imanes por si tuviera algún implante porque desde entonces aparte de quedarme sin voz me salió aquí al lado detrás de la rodilla como un bultito. Sí. Y nunca he probado con un imán tengo que hacerlo. Fíjate los años que hace de eso. Y en aquel entonces tenía... 21 años. Tengo 55. ¿Te... vistes que te hicieron algo o no te recuerdas si te... te miraron... No lo recuerdo. No. No lo recuerdo. ¿Te recuerdas si había mucha iluminación o había poca iluminación? Había mucha como en un quirófano. Y luego de eso ¿qué más? ¿Ya te ves en tu casa llegando a tu casa o qué? Llegando, aparcando. Y recuerdo esa conversación que si él viviera él te podía decir sí, sí, que... A lo mejor ya no se acordaba porque hace tanto ya no... dijo, vale, vale, lo que tú digas. Como no me daba ninguna... Vale, pero ¿qué le contaste a tu marido? Tú cuando llegaste le dirías ¿sabes lo que me ha pasado? Yo en ese momento yo ni siquiera me acordaba de eso. Me decía ¿cómo que has tardado tanto? Digo, ¿cómo que he tardado? Dice, sí, ¿no sale el curso a tal hora? Digo, sí, pues yo he cogido la autopista y había cola. Digo, no. Y dice, vale, vale, lo que tú quieras. ¿Cuánto habías tardado? Esos detalles no los recuerdo. Sé haber tenido esa discusión. ¿Qué hora era? ¿Cuándo llegaste? Si me lo haría la garganta, pues el cursillo pone tú que entrábamos a las ocho y media y salía a las nueve y media pues a lo mejor yo allí tenía que haber llegado a las diez menos cuarto. O sea, no sé, no te puedo decir la hora, ojalá estuviera él aquí para poderte... ¿Pero tú no hiciste la cena luego cuando llegasteis allí? Eso es lo que tampoco se me ha borrado. No sé si es que él cuando llegó, como él a veces viajaba y trabajaba mucho en negocios, no sé si es que él se tuvo que hacer la cena y se enfadó por eso, porque tú ya sabes que es lo que es la vida de casados, ¿no? Que cada uno tiene su rol y como no se cumpla pues ya hay enfado. No sé, la cuestión es que viene más tarde de lo normal y como la explicación no era lógica porque yo no lo recordaba, yo solamente dije que nada, que yo había salido el cursillo y había venido y como él lógicamente entendía que si eso hubiese sido cierto tenía que haber habido un embotellamiento en la carretera y como le dije que no había embotellamiento pues no me creyó. Como no me creyó se acostó en medio enfadado no volvimos a sacar el tema y yo no me acordé de eso hasta... ¡Uuuh! ¿Tú estabas embarazada en ese momento? Claro, estaba en el curso de preparación al parto. Entonces, ¿tú crees que igual tuvo algo que ver con él? ¿Te intervinieron en él? ¿Es tu primer hijo el que salió? Sí, lo que pasa es que después de escuchar tus tertulias sí que ahora recuerdo más cosas. Yo antes de ese embarazo tuve un embarazo extrauterino que se me logró y tuve muchos más castigos porque yo ahora lo entiendo yo ya he cortado con todo he hecho tengo que realizar tres veces los cortes yo ahora lo entiendo ahora sí que encaja todo pues yo decía pero ¿qué pasa? es que me estaban castigando por todo y no sabía ya que hacer y he sido siempre muy obediente he seguido todas las normas he sido creyente he sido esto así no sé como he sido buena persona si he podido ayudar a alguien lo ha ayudado yo que sé me alegro del bien de los demás me gusta la gente toda ¿tu hijo tiene algo especial algo extraño o un chico normal y ya está? tú dices la mayor la que observa el bebé ¿era chica? chica vale ¿y tiene algo extraño o normal? normal normal ¿y tu marido en cuanto a los tres años murió de entonces? no me dejó embarazada por segunda vez y a los tres meses estando embarazada tres meses del segundo embarazo tuvo el accidente y yo noté y yo noté ¿era el año? sí o sea no ¿lo notaste cuando tuvo el accidente? sí, sí, sí escuché el ruido y todo el golpe lo escuché y vino a despedirse es decir, tú estabas en casa sí y te vino el ruido el ruido te viene contigo el ruido del accidente sí y estaba nos estaba pasando muy mal el desembarazo bueno, me pasó algo parecido como la conmiga esta que hizo el látigo de cuero que ella decía que le habían destrozado la matriz o algo así pues ya la farmacéutica ya me conoce aquí también tenía el historial y ahora ya se me ha calmado desde que no estoy en pareja que es como yo creo que Dios no quiere como las monjas quiere todas para Él no quiere que estés en pareja te quiere solo para Él porque yo era tener una relación y ya tenía cistitis y la farmacéutica me decía no, el que le ha tocado le ha tocado me han hecho pruebas de todo tipo y todo me salía bien que decían que eso ya era sensibilidad hipersensibilidad mía que el que le toca le toca como cuando te sale una neverada que tiene un defecto pues ahora alguno tiene o unas personas tienen su punto débil la garganta otros tienen su punto débil no sé qué me decían que yo tenía el punto débil ahí pero hombre me pasa como a los judíos que no pueden tener relaciones aunque puedas porque si las tenías tú mismo ya no querías tenerlas porque luego ibas a estar mala una semana y la farmacéutica me decía sí solo somos dos hermanas yo nunca he tenido ninguna dice bueno miento una vez tuve y mi hermana siempre está con narcistitis yo no sé si tiene que ver con ser creyente o no pero yo creo que soy de las que menos he hecho el amor en este planeta porque yo no podía hacerlo si lo hacía lo pasabas mal luego 15 días de tal forma que luego tú misma ya no querías y me lo quitó me lo arrebató estaba de tres meses el segundo embarazo y plum estaba en casa estaba súper mal que no me sentaban bien las pastillas una cosa Sergio te has parado a preguntarte ¿por qué te dan pastillas para que no vomites si se supone que el embarazo es natural? porque el cuerpo quiere expulsar algo que no es natural si es natural no quiere expulsarlo te dan pastillas hasta no vomitar porque tu cuerpo quiere tirar algo que nota para que te contamines contaminados y si viene sobre todo el embarazo viene algún bicho alguna entidad o cualquier exógeno que se puede se puede traducir en contaminación pues no quieren que lo que no quieren salir porque el ser humano expulsa lo que expulsa lo que todo objeto extraño y una entidad es un objeto extraño entonces si tú te tomas para que para que no lo eches pues se te queda se te queda pegado al al feto se queda unido al feto el cuerpo no lo expulsa y vino tu marido a despedirse a decirte adiós si no lo vi físicamente pero noté esa presencia la noté entró de repente estaba en la habitación entró una especie de un olor y notabas como que te abrazaban pero yo en ese momento no sabía lo que estaba sintiendo estaba rara como que pero tú entendiste que había pasado algo o no sí sabía que había pasado algo no sabía lo que pero oí el ruido oí brum lo oí en la cabeza retumbar brumba y enseguida enseguida vino mi cuñada que es la que estaba en la empresa que Vicente ha tenido un accidente en el coche y la fue toda la policía estaba el gorrito del coche todo aplastado ¿dónde era? ¿en qué carretera? en la que iba la Sagunto iba por una pieza a diesel a motores diesel a una pieza ahí de ¿a puerto de Sagunto? sí antes de llegar a la carretera misma había un sitio de piezas de repuesto de diesel de motores de camión pero la de Sagunto espérate ¿la de Sagunto que iba a puerto o Sagunto? la Sagunto o la carretera general había empezado había empezado a llover y cuando empieza a llover ahí se le fue el coche sí se le fue iba muy rápido y como justamente después me iba a llevar a hacer unas pruebas o algo que yo no me sentía bien mi suero me echó la culpa a mí de su accidente porque era su ojito de techo encima bueno después también me echó de la casa por eso te digo que la tradición la familia todo eso nadie quería una embarazada yo no tenía ahorros nadie quería una embarazada y con una niña de dos años nadie quería problemas mis padres tampoco estaban muy bien que se estaban peleando todo el rato y como todavía no lo cobraban la jubilación no estaban total que te tenías que haber dicho joder me tenía que haber quedado estudiando que te encuentras te das cuenta en dos o tres años te encuentras metida en medio de un marrón ¿cómo se llama? un marrón que dices ¿por dónde salgo? y mi hija la mayor dice pues no haber tenido hijos a mí que me cuentan yo que escuchaba con interés las historias de mis abuelos me encantaba escucharlos cuando yo alguna vez he querido contar un poquito no mucho porque ellas no quieren rollos no quieren saber nada eso es un rollo a mí no me cuentes nada no quieren saber nada ni siquiera su padre que no lo conocen dicen no haber tenido hijos y ya está haber ido al cine esta noche esa noche como cuando teníamos el perrito que decía sácalo un ratito anda Laura y dice yo yo no he comprado perros sácalo tú que lo has comprado claro ya está total que yo no le debo nada a nadie porque a mí no me ha echado un cable nadie tú crees que tiene esa relación con el avistamiento de la nave esa como lo puedo saber Sergio no pero en tu fuero interno yo le pregunto a tu fuero interno es que no sé si es esos porque yo parece que esos sean otros y los o serán los mismos es que como claro yo no he estudiado tanto y que como tú dices una vida sola no da para estudiar todo lo que se podría estudiar pero el verdadero o sea de libros habría que ponerse a monje y buscar en los libros buenos yo a veces soñaba que quería ser monje para poder estudiar tranquila que no tenga que hacer la comida ir a comprar y tender y no sé qué y descender porque dicen ay pero tenéis lavavajillas tenéis lavadoras pero hay que poner el lavavajillas hay que sacarlo de lavavajillas hay que se lleva se lleva mucho tiempo comprando y eso que compras y lo traes y lo tienes que hacer imagínate si lo tuvieras que plantar cosechar que te salga bien la cosecha que llueva que no llueva que la virgen de la cueva yo no sé si ha sido el dios ese que yo no creo que sea dios porque cuando dicen no hablarás del nombre no hablarás no nombrarás el nombre del dios en vano efectivamente nadie habla de la monada que está ahí y por eso nadie habla de la monada porque no hay que hablar de la monada en vano la monada se la defiende porque la monada nadie mejor que la monada para defender y cuidar de su planeta la monada no la hubieran mareado tanto mi padre cuidaba su huerto que daba gusto verlo enterraba los residuos orgánicos los enterraba y sabía hacer abono era un hombre le gustaba la música le gustaban los idiomas era un hombre que cuidaba la tierra los hombres que les gusta la tierra saben que la tierra es agradecida si la cuidas los alcaldes cogen la basura y la tiran ahí y ya está si hasta cualquier hombre que tiene un huertito sabe mejor qué hacer los alcaldes que pueden pagar a la gente cómo es que deja del montón crecer para luego decir que tenemos mucha basura y que sobramos hombre claro pues habéis hecho mal las cuentas tanto que calculáis todo al milímetro cómo es que no sabéis hacer esas cuentas y ahora me pregunto ¿cómo sales de un coche que estás conduciendo desapareces media hora más de lo que toca o una hora más dónde anda el coche mientras tú estás en el quirófano ese y luego apareces por casa aparcando y metiéndote en casa con el mismo coche ¿cuántas veces me hizo el coche? a mí la curiosidad es decir ¿qué hizo el coche mientras tú estabas en la sala de operaciones? si supieras cuántas veces me he hecho yo esa pregunta pues no tiene lógica y más es que ahí está ahí está ahí está este mundo no es lógico mientras el ser humano está haciendo un camino lógico los que manejan el sistema se mueven por unas redes ilógicas por tanto tienen ventaja porque y tú imagínate que dicen mira para poder ir a Francia para ir a París pues mira tienes que ir a Barcelona que coge la A7 llegas a Chirona luego coges cuando entras en Francia creo que es la A9 luego la A9 coges a ver tienes que ir a por el centro de por ¿cómo se llama? por el centro de Francia cruzas Francia que no es Montpellier es Toulouse creo que es Toulouse te vas por Toulouse sabes y ya vas hacia París y el sistema dice me voy a París estoy en París y ya está ya y mientras tú estás haciendo todo el recorrido de la lógica de las enseñanzas por aquí de aquí para aquí el sistema como sabe que hay atajo dice un, dos, tres estoy en París ya está en París ya está pues esto es lo mismo sí, claro la lógica que te dice la lógica te dice que si tú te vas a un quirófano y estás aparcando pues estabas conduciendo pues tienes que haber aparcado el coche en algún lado pero claro tú me dices que tú ibas tú vas conduciendo ibas en el ya saliendo de Valencia sí que por arriba había una pasarela teatonal sí es ahí y de golpe y por rato ah, justo en la pasarela o pasando la pasarela justo ahí pasando la pasarela pasando la pasarela te ves flotando para arriba sí en el aire es decir notas también el aire el aire fresco del no notas nada notas el aire notas que vas flotando y que no puedes hacer nada pero notabas el aire el aire el aire fresco respiras el aire fresco de la noche veía las luces a lo lejos como yo yo estaba arriba yo veía a lo lejos ¿veías la ciudad que te elevabas por encima de la ciudad? sí sí que lo veía sí y yo pensaba y gritaba pensaba que se oiría mi voz pero no se oía y pensaba no, no, no no si dije que quería ver alguna vez un platillo lo retiro lo retiro claro se ve que ellos no se paran porque yo pensaba estos días atrás aún pensaba bueno siendo que por la noche te pueden hacer lo que quieran que tú estás no te enteras con las técnicas esas que no te enteras ¿para qué? cuando estoy conduciendo ¿qué necesidad? pero se ve que ellos no están calculando eso ellos te cogen cuando les da la gana y ya está digo yo porque otra explicación o eso o estoy loca también puede ser una vez una vez no una vez venía con una amiga de la playa de Denia porque a mí me gustaba mucho mira entre por la zona de los Debeses porque a mí Denia no me gusta mucho al Riuet ahí iba yo a bañarme ahí hay un rinconcito que es como hay un bracito es una playita pequeñita que el agua está muy calma ese es llegando creo que es pasarlo para Epede ¿para Epede se llama? La Villa Blanca se llamaba esa zona creo que es Le Debeses Le Debeses Le Debeses pues ahí hay una zonita que a mí me gustaba mucho pues volviendo en la autopista venía con mi amiga y mirando veo por Cullera arriba como una una luz naranja que está como respirando ¿vale? como si está como si fuera una pulsación así como si está como si se hace más más oscura más clara más oscura ¿sabes? que está naranja estaba en suspensión te digo que estaba a unos 500 metros de altura no más estaba alto pero estaba a la vista nadie solo lo vi yo ¿ah? ¿ves? es decir a ver yo miraba alrededor y yo digo joder si está ahí arriba y veía que los coches cada uno iba a la suya pasaban de todo no lo veían no lo veían yo sentía que no lo yo veía ahí la luz y yo digo ¿pero qué hace eso allí? no era un globo sonda no era un avión es decir que era una una bola de luz estaba bien y ahí estaba en suspensión sí pues algo así que notas tú que nadie lo está viendo porque estuvieran bien incluso incluso la mi amiga que estaba a mi lado le importaba una mierda además no pasaba ningún coche no pasaba ningún coche que yo decía pero ¿qué ha pasado? bueno sí que es verdad te voy a decir cuando hay apariciones es como que entras en un espacio-tiempo donde te explico no es que no pasan un coche es que estás en una línea de tiempo distinta donde solo estás tú eso será aunque yo no los veía ya no sé tú imagínate tú imagínate yo creo espérate a ver si me llega tú imagínate que hay una copia de todo ¿vale? y entonces lo que hacen es te conectan y te meten en la copia de esa realidad apareces tú en la copia de esa realidad que solo estás tú fíjate ¿vale? y de ahí se te llevan es como si fuera un portal y entras estás en el mismo lugar y tiempo pero vas a ver a tus vecinos no están vas a ver a los de abajo no están vas a ver al perro no están no hay nadie está todo pero la humanidad no está no está fíjate y ahí es donde es lo que me puede venir porque es verdad que es como que te meten en una burbuja de espacio temporal que solo estás tú en un vacío te meten en un vacío y ahí se te manejan y mira y tú sabes que es alguna idea de aquello que te comenté que mi madre me daba pecho hasta los nueve meses porque yo estaba muy delgada y no aumentaba peso y le daba pena dejar de darme y cuando eso que le contó a mi abuela que vio una serpiente por la noche si solo no logramas porque van al pecho de mi madre a tomar leche ¿quién fue al pecho de tu madre a tomar leche? una serpiente enorme eso es el secreto que le escuché decir a mi madre a mi abuela pero ellas no sabían que yo les escuché y yo pensaba ¿cómo sabes? si su madre ¿pero cuando te estaba dando de mamar a ti? me estaba dando porque yo por la noche ella me ponía a su lado y yo estaba tan delgada que incluso de noche ella estaba durmiendo y yo tomaba y pues se ve que ella le pillé diciendo a mi abuela que la que se despertó de repente para no aplastarme al girarse para ponerme en la cuna y que en ese momento vio una serp una serp enorme le dice madre era una serp enorme y le había puesto la cola la puntita de la cola en la boca de la niña para que no llorara la niña y en mi madre se asustó mucho la niña eras tú y la niña era yo que tapó la boca me tapa que yo chupara para que no llorara pero digo si es uno a la grama ¿cómo va a tomar leche? no tiene sentido ¿no? o nos estamos volviendo locos o nos quieren volver locos y ella estaba amorrada la boca la serpiente amorrada al pecho de tu madre yo tengo una hermana de leche serpiente yo me noto más risa porque si no yo te explico yo te explico yo mis sensaciones que cuando engendramos es decir cada bebé cuando hay un dicho que dice que los niños vienen con un pan bajo el brazo pan habla del pan diablo que por tanto es la serpiente quiere decir que cuando tú estás te estás gestando tú ya estás gestando con el parásito contigo y cuando tú naces el parásito está contigo mientras el parásito también se alimenta y cuando tú creces él crece contigo vaya dulce compañía entonces digamos que somos entonces no es del bautismo el bautismo puede ser una manera de fijar al bicho contigo el bautismo puede ser una manera de 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 anclarlo en tu realidad para que para que no se escape para que tú no lo puedas expulsar porque ellos juegan con la con la libre elección juegan con la libre elección cósmica entonces si los padres dicen lo bautizamos y tal es una manera como que se confirman que se instale en tu realidad el bicho pero sabes que hay quien se burla de los que opinamos que existe la ley de libre elección dicen pero si esto es de dios como va a existir la libre elección si estamos en su caso claro es que si es que si es de dios no hay libre elección manda a él claro pero él si que tiene libre elección claro pero que haces que hay una libre elección del que mandan pero no sabemos no sabemos claro no no hay libre elección si si dios es libre de elegir de decidir lo que le da la gana si entonces si que hay una ley de libre elección muy bien bueno no porque yo le digo a dios que pueda decidir por mi si entonces yo tengo libre elección no porque yo estoy utilizando la libre elección de dios ah bueno pero entonces si hay un momento que yo digo a dios que ya no es decida por mi que ya ha decido por mi cuenta tu libre elección y dios que se joda no lo digo por entender no porque como que se yo suponiendo esta es mi casa no porque ahora viene el vecino porque sea más inteligente que yo no le voy a dejar que la decore a su gusto o si si quiere decir y entonces manda a él es su libre elección no pero quiero decir es que como él es más inteligente la decorará mejor no como diciendo como yo es el más inteligente tú decidas en tu realidad tú decides entonces si tú decides implantar tu libre elección tienes derecho claro eso es lo que yo no me consto si tú decides ceder tu libre elección si tú decides ceder tu libre elección a dios estás en tu derecho y dios mandará de ti y te morirás cuando él quiera ah pues esos que se burlan dicen ¿de dónde se han sacado ellos lo de la libre elección? no si que hay dios la tiene bueno dios es distinto porque él no 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 yo no sé si tiene libre elección para decidir a estas alturas aunque me demostrara qué prueba te podría a ti convencer a ciencia cierta que lo ha hecho una persona ninguna porque como ahora hemos visto todas las trampas del sistema todas no muchas los hologramas mismo aunque te mostraran una filmación ya pensarías sí pero eso no demuestra nada porque eso puede ser un clon ya no hay nada que pueda demostrar nada porque ya no nos creemos nada por culpa tanto de mi vida eso es lo que ellos querían ellos lo crearon que no creyésemos nada para despistar pero ahora les ha salido rana ahora les va al revés porque ahora encima no nos creemos nada de ellos que es es justamente lo que ellos no querían que ocurriese la ley del péndulo ahora les va ahora les va ellos querían que nosotros nos despistáramos y confiáramos ciegamente a estas entidades y ahora justamente con quien no confiamos es con esas entidades claro lógico y digan lo que digan ya no confiamos con ellos total que les ha salido todo al revés claro ahora mismo aunque te diga mira aquí está la grabación de cuando tú tú aceptaste venir y dices bueno eso puede ser un clon ya está ya no me sirve ni una grabación a mí no me sirve de prueba nada claro y los que escriben claro yo creo que han sido poseídos vaya usted a saber por qué por qué espíritu ha sido poseído no hay inspiración divina si está todo dicho inspiración divina y solo que ponen ellos porque les ha dicho ese espíritu les ha dicho escribe esto pero a saber esa es la inspiración divina pero a lo mejor el divino está en otra parte si es que hay un divino quiero decir no lo sé si muchos dicen que es un juego imagínate si es un juego pero pero tú que eliges ser juguete o jugador no imagínate que nosotros estamos jugando y que tú estás manejando tu muñeco que somos alta tecnología y que yo estoy manejando mi muñeco tú el tuyo cada uno el suyo si estás con tu libre elección sí pero si tú le expositas tu libre elección a Dios entonces tú eres juguete de Dios además se nota que no puede ser porque si nos ha creado él sabe cómo somos de buena gente y sabe que a nosotros a las buenas nos llevan por donde quieren a las buenas a las buenas pero eso es lo que ha dicho claro no ha puesto a Jesucristo ha puesto a Jesucristo se ha hecho de víctima ay pobre ay pobrecillo tal ay lo ha hecho por vosotros para salvarlos ay ay aleluya ay pobrecito Jesús lo que ha sufrido el pobre y ya está cuántas trolas nos hemos tragado no hay que dejarlo solo el pobre ahí abandonado pero a nadie se le ha ocurrido bajarlo de la cruz es decir acompañarlo pero ahí ahí arriba y encima recordándolo ahí en la cruz no pueden recordarlo ahí en la cruz no se le baja joder bájalo que deje de sufrir que deje de sufrir no te es decir no te sabe mal que sufra bájalo que no se te ha ocurrido bajarlo ya se lo pasan bien con el sufrimiento les dicen que el sufrimiento es bueno y ya se lo pasan bien como las reguñonas que siempre se están quejando que al final ya yo creo que te cuentan sus penas para hacerte sufrir a ti para que cargues tú con ellas y ya está ya está nada más estás ahí contando un aburrimiento un aburrimiento siempre lo mismo para salir corriendo pues no sé nos iremos a un convento a encontrar respuestas o pasamos yo ya desde que leí tu libro ya vamos a ver pero qué respuesta necesitas y lo que tienes que hacer es vivir vivir bueno vivir ya pasarlo bien ir a bailar ir a pasear nada estar con la gente que te guste disfrutar adquirir conocimiento experimentar lo demás mentira no tomar el sol ir a bañarte lo del sol funciona en qué isla estás en Tenerife joder pues ya sabes hace tres años hay alguna playa buena no hay alguna playa buena las de Valencia son mejores las cosas como son así pero no hay ninguna calita que te puedas esconder allí en Tenerife bueno hay en todas las islas en todas las islas hay una zona que da las olas y en otra está muy calmo sí sí hay alguna playa que está bien el Médano por ejemplo pues ya está no se quede mal sabor de boca porque para eso no era la cuestión era yo lo he soltado ahí va eso y ya no quiero pensar más en eso se acabó se acabó ya vida nueva y chimpum yo me he limpiado los libros que no me han servido los he los he dejado ahí y en sí ya se los llevaron y los cuadros y todo eso que no me parecían yo los quemó los he quemado aún me voy a quemar alguno más de esto de los cinco pasos para no sé qué los diez pasos no sé qué y lo primero que es el capítulo uno confiar en Dios anda ya mira ya está quemado yo he hecho una limpia que no veas y se nota se nota que hay un ambiente de risa mi hijo nos reímos cuando he de hablar del revés tú recuerdas la biblioteca la librería París-Valencia que está al lado de la estación de trenes de Valencia creo que sí la calle Pelayo creo que es bueno pues yo iba allí eso te estoy hablando era unos años y todo lo que era esotérico este pues me gastaba 150 200 250 euros cada vez que iba allí a comprar un libro valía 10 euros 12 euros 15 euros depende 20 euros 30 euros algunos el libro del curso de milagros lo compré 60 euros luego no me lo pude leer lo compré lo compré porque vi noté algo pero luego nunca lo pude leer nunca y luego cuando me fui a hacer biodescodificación me hablaron del curso de milagros y yo digo anda pero si yo lo tengo en casa pero cuando me lo llevé a casa lo vi tal peñazo dije no no yo esto no ya lo leeré y nunca lo leí la gente tiene que tener cuidado con lo que lee que no solo no solo se es lo que se come pero si lees cosas dañinas para ti te puedes enfermar te puedes suicidar te puedes te implanta unas creencias y te implanta unas creencias sí y te perjudican y aparte hay libros como yo que sé no quiero nombrar ninguno pero los libros sagrados tienen palabras codificadas que te dan como órdenes hay que tener ojo ahora yo ya voy seleccionando muy mucho donde pongo mi atención antes que éramos almas cándidas y prestábamos nuestra atención a cualquiera y no no todo el mundo merece nuestra atención de eso nada algún día algún día los buenos políticos si es que existen alguna vez vendrán a pedirte a escoger los que quieren los que tienen los que ellos quieren que les presten atención porque no es lo mismo llenar a la gente ahí eso para qué lo quieres eso no sirve para nada vendrán ellos a ver qué tipo de gente quiere que les hagan caso una pregunta el libro Monor que te ha causado porque no lo hemos comentado lo íbamos a comentar lo más importante la tranquilidad para mi mente mira me acercaba yo a los gnósticos a personas de su muro que querían dan cursillos que nos critican a la gente es que yo me meto en el grupo de la gente que hace falta de ortografía lo siento yo no las no comento muchas pero da igual yo me meto con ellos yo estoy con ellos mi gente entonces lo primero que te dicen pues a mí me gusta aprender cosas y lo primero que saludé yo al maestro me dice bienvenido maestro todos tenemos la obligación de ser maestros ya me estaba poniendo una obligación me fui enseguida a su muro porque yo amablemente le saludé y ya me estaba metiendo a su publicación y su muro la primera publicación que tenía va a dar lo fácil criticando a los de la falta de ortografía poniendo ejemplos digo vaya tanta gnosis para meterse con lo fácil con los que hacen falta de ortografía eso no luchan con los dragones claro son ellos los dragones ya me fui decepcionada y ya te meten obligaciones como los curas la obligación de esto la obligación de otro no sé qué no me fío de ese tipo de personas me causa rechazo y sin embargo mi mente siempre ha sido inquieta buscando leyendo buscando buscando no he ido a ninguna práctica eso sí que he sabido protegerme creo que me ha salvado no ser ambiciosa no tengo nada contra las personas ambiciosas me gusta ver la gente feliz me alegro por ellos yo camino más a gusto en medio de la gente feliz en donde va a parar pero tu libro me ha aportado la paz que yo no necesitaba porque mi mente ya estaba cansada es como por fin alguien me ha dicho te mereces descansar mente cuida tu mente tu mente merece lo mejor te adoro Sergio has curado has curado mi mente porque si no hubiera acabado loca lo que pretende el sistema te adoro has puesto una limpieza como a mí como a mí que me gusta borras la pizarra y ahora todo lo que entra he conseguido he conseguido una técnica que empezamos hace tres años tres amigos de Facebook ninguno he podido terminarlo porque todas las técnicas requieren un poquito disciplina tiempo no sé qué y creer en algo en algo que tú quieres hacer es que es lo más difícil porque nadie te da a ver cuando tú crees en Dios dices vale lo creo porque me va a dar el paraíso cuando tú crees en el sistema estudio abogado porque voy a vivir cómodo porque tú has visto con tus ojos que los abogadores han ido bien que tienen mejor vida que un fontanero o lo que sea y eso es fácil porque tú te esfuerzas haces las disciplinas porque te han prometido algo que tú crees que te va a ser menos ahora que les está está fallando todo pero por ejemplo empezamos la técnica que tú tienes que tirarte la piscina sola una técnica que se llama zoom gasing hacer esa disciplina sin saber si estás perdiendo el tiempo o no es tirarte la piscina porque dices pues pues no lo sé yo no sé si va a ser verdad si no va a ser verdad no sé si se me darán el paraíso no me darán no sé si me irá mejor la carrera esta porque no he visto a nadie no lo conozco lo tienes que hacer porque sí entonces eso cuesta entonces de los tres por fin estoy celebrando que lo he terminado de nueve meses que duraba me ha costado dieciocho meses dieciocho porque cuando no está nublado te lo tapa el edificio de enfrente cuando no cuando no tienes tiempo cuando no no puedes hacerlo todos los días haciéndolo todos los días son nueve meses no haciéndolo todos los días había tardado dieciocho meses bien te da mucha energía estoy muy bien eso junto con tu libro he hecho un limpieza del hogar limpieza de mi mente limpieza de mi cuerpo estoy genial mejor que nunca eso es lo que yo esperaba al nacer encontrarme con eso al llegar pero he encontrado lo primero que te quitan lo primero que te quitan es eso lo he encontrado los cincuenta y cinco pero bueno bien está tú te vias aquí fin y vias además cincuenta y cinco es un número áureo es bueno lo he leído en tu me has subido la autoestima eres estupendo tu libro me ha sorprendido tanto cuando he llegado a la página todo al principio yo me reía pero he pasado genial me he divertido mucho he aprendido un montón lo tengo ahí para revisar cuando lo necesite mi hijo es un cachondo porque él es el alma de los amigos es súper se destornilla nos lo pasamos muy bien compartiendo ahí los ejemplos y luego llegas a partir de las doscientos ochenta trescientos el centro es tú decías que no aconsejabas decir emplear la palabra maravillosa sino otra no recuerdo estupendo no me acuerdo ahora lo que sea es estupendo es limpiar de porquerías si hubieras visto lo que te iré a leer te das cuenta como nos han enseñado cosas al revés los colores los no sé qué nos han enseñado todo al revés todo al revés somos unos supervivientes lo raro es que aún estemos por ahí tú sabes que han ido espectacular que está en la cabeza cuando la llama violeta está en el perinio justamente al revés la llama violeta está en el perinio no es la llama violeta que habla de San Germán que está en la cabeza es mentira es la del culo la del culo y para Rafa Papal ese como se llame que te decía que con el martillo a nosotros sí que nos han metido con martillo todas sus malas ideas pero el problema que tiene Rafa Pal o Rafa Palomillas como yo lo llamo es que a él le revienta se ha estructurado todo piensa que estaba que creo que es periodista claro él está atrapado él le da miedo yo lo entiendo yo lo entiendo claro él tres hojitas de este libro le entra una cagalera que no se la aguanta claro yo lo entiendo pero oiga a mí también me ofrecieron ser portavoz de un partido político perdona y tomando coca cola para que se le meta para que se le estreña el imposible se caga encima yo me he ido de empleada de hogar perdóname pero yo me he ido de empleada de hogar hay cosas que llega un momento en que tienes que decir no eso no lo haré y punto da igual a mí no puedo dar de comer a mis hijos y a mí me dicen de matar a un niño para que vender sus órganos no lo pienso hacer así se mueran mis hijos de hambre que no llega un punto que tú tienes que poner la línea roja roja pero es que hay algo mejor si tú te lo programas no tienes por qué llegar a ese punto no es un decir en plan sencillo no, pero ese es decir que muchas veces el sistema dice te muere de enfermedad o te muere de accidente te meten unos paradigmas de decir o te mueres mal o te mueres peor pero porque me tengo que morir mal y si tú te lo crees ya dices será mal o peor mal o peor voy a elegir mal voy a elegir mal en vez de que sea peor claro es como cuando te echan el tarot te echan el tarot y te aparece el diablo y no, no, no el diablo no es malo eso significa la sabiduría no, no, no el diablo es un hijo de puta y no tendrá que estar ahí metido en las 22 cartas del tarot claro qué pinta ahí el diablo qué pinta el te gusta el loco la torre que se derrumba el diablo el 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 abandonado este ¿cómo se llama? ese que va ahí el ese va con el garrote ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? el 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 ese que se pasea que va solo el ermitaño el ermitaño que está ahí solo ahí abandonado la torre la luna y el la polaridad ahí que te atrapan y decir y allí me va ¿cómo me puedes cómo me puedes echar la suerte si las cartas más de la mitad son un castigo? es una maldición es el que parte y reparte es el juego de la maldición a mí no me eches esas cartas de mierda sí sí el muerto eso el muerto Fabián el número 13 el muerto encima el 13 el muerto creo el ahorcao el ahorcao eso es la parca o sea están ahí toda la basura y luego dices puedes mirar a ver si oye puedes mirar a ver qué suerte voy a tener yo diré mira antes de echártelo te he dicho te la voy a echar las cartas pero antes y te digo que te vas a joder pero bien ¿claro? claro ¿porque ya estás jugando a la ruleta rusa? la verdad es increíble casi silencio pues muy bien muy interesante la tertulia ¿verdad? a saber ha salido yo no quiero ni escucharme luego la primera vez que hago no tengo que salir así al aire pero si te acuerdas algo de cuando estabas elevando te veía la nave no te acuerdas lo grande que era la nave no te viene a la cabeza ¿no? desde fuera si la veía enorme como tú decías como un campo de fútbol sí como un campo de fútbol por lo menos era muy grande ¿y llegaste a subir hasta 100 metros de altura? ¿llegaste a estar muy encima de los edificios hasta las nubes o no? ¿o no tanto? no, no tanto estaba alto que se veía yo veía desde con distancia al pueblo las lucecitas no veía pasar ¿pero el pueblo o la ciudad? la ciudad a lo lejos veía todo yo miraba yo veía los ojos y veía la oscuridad porque era todo huerta a esa altura es huerta y casitas así y a lo lejos veías la ciudad pero no pasaba ningún coche eso me llamó la atención porque tampoco era a las 3 de la madrugada no había movimiento es decir cuando tú te elevabas no había movimiento no estabas en una realidad paralela a mí lo que me llamó la atención era que con esas luces tan bonitas no estuviera abajo lleno de gente mirando me llamaba la atención decía tendría que estar lleno de peña aquí no hay nadie ¿qué pasa? no pasa ni un coche es que la única que pidió ver al platillo fuiste tú no creo si la gente ya sabes cuando estos años no, pero la gente no lo pidió lo pidiste tú pues toma no, porque la gente iba yo nunca fui a lugares que decían que había que había más probabilidades de ver si tú pides algo y huyes entonces cuando te toca sin embargo la gente sí que iba a esos lugares entonces no te toca y yo no no entonces eso es como como la Floren no llegué a formular la Floren no llegué a formular la Formel mi colmiga Floren allí de de Chirona Chirona la Floren ¿Floren cuál es? ¿la señora esa de pelo blanco? esa que se fue a Montserrat y no veía nada y luego se va por el otro lado y empieza a ver bolitas que iban saliendo y dice joder si están por aquí venid venid que están por aquí están por el otro lado así que era muy graciosa la Floren no la Floren no la todas las conmigas una vez que eso me yo recuerdo la primera vez que subí a ver a a Luis Palacios en 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 Barcelona ver con él después de la grabación el primer día y aparece un policía un policía de Andorra a vigilar porque se ve que la policía se mete en todos los lados son unos oliscones y ahí en todos los del grupo de Montserrat y todo eso siempre hay un policía ahí mirando a ver a ver la población humana lo peligrosa cuando los peligrosos son ellos pero bueno son peligrosos y perversos pero bueno ya se darán cuenta y luego contó me dijo yo no le da igual te chulean se burlan del ser humano se burlan se burlan de la población civil eso sí eso sí no hay nada que hacer están perdidos que sí que se van a dar cuenta van a tirar la no 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 que son muy cobardes te lo digo yo que necesitan chuparle la teta déjame y entonces cuenta pues yo sí que veo un gris yo ah sí ah sí 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 estaba viendo la tele dentro de la tele es decir que viene un policía a vigilarte de Andorra bueno se supone de Andorra igual era de allí porque nunca te dicen la verdad mienten más que los otros y luego encima te cuenten una historia falsa para burlarse de ti es decir ellos van de chulos van de chulos te chulean te falsean te mienten y encima se burlan de ti no y luego es posible que encima lleven al gris metido con ellos claro ¿me entiendes? es decir no son situaciones que de verdad dan asco porque ves que los que se supone que tienen que que están que están en pro en pro de la población civil no están en pro están para vigilarte pues ya hay vídeos en la red que las policías se están plantando ¿no? mira a mí se me meten muchos policías ahí Sergio tal la policía es una mierda todo mentira lo que buscan es hacen como que son amigos tuyos para ver que te sacan todo mentira son falsos te lo digo yo mienten y probaran hacer por una vez en su vida algo de verdad no pueden probar porque tienen miedo necesitan el inerete del fin del mes pero que cuando tú eres funcionario cuando tú eres funcionario funcionaria mierda ya estás pillando ya estás pillando funcionaria el funcionario es un cobarde a ver esa cobardía de ser funcionario ¿por qué? porque buscas una seguridad en tu vida pero es malo todo el mundo quiere ser funcionario para tener esa seguridad y cuando tú tienes esa seguridad ese sueldo de fin de mes de dos mil mil quinientos mil ochocientos dólares al mes nada no pues como es como ir a y fíjate y no solo no quieres saber nada encima cobras más que la mayoría de la gente que está fuera en el mundo privado que está mal claro es que antiguamente era al revés claro es decir que cobras más los funcionarios que los que se están jugando su dinero por la calle encima está mal montado pero está montado de una manera para que cuando uno está atrapado por el sistema no se suelta no se suelta ni no 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 se pone el octite en las garras claro es como ponerte a la cola de donde te dan algo gratis claro tuviste tuviste la garra de tus sueños las garras esas pues eso es una risa para como se te ponen a ti las manos cuando eres funcionario sí 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 no te las tiene que cortar para soltarte te las tiene que cortar y qué pasa yo estoy una temporada que tenía a mí me he echado un trabajo por ir a hacerme porque cogí cómo se llama de esto que a mí me dijo el especialista me dijo que el helicobacter pylori ese que lo teníamos el 80% de las personas a unos se habían habituado a ellos y otros no y claro de tanto ir a las pruebas porque me salían mal no sé qué dudoso al final mi jefe que en ese momento trabajaba aquí de camarera de tanto ir al médico ¿quién puede usar en cierto modo tanto que dicen a mí los hospitales a ver hacen falta para cuando te rompes una pierna o una operación concreta pero realmente no podemos usar a la gente normal a mí me despidieron de mi trabajo porque pasé una racha que tenía que ir a hacerme varias pruebas ¿quién puede utilizar a sus anchas todas las veces que quiera las pruebas que quiera perder días de trabajo nada no tienen derecho a estar enferma ni nada no puedes como faltan muchas veces te echan si vas a una pero es que en el mundo privado claro en el mundo privado constantemente están obligados si tú fueras funcionaria es que es distinto a mí me hace gracia cuando el gobierno vamos a subir los sueldos un 5% este año sí los tuyos los tuyos y los funcionarios claro los que están en el estado eso sí todos contentos pero en la calle en la calle no será claro quería decir que ellos sí que pueden ir a hacerse las pruebas todo lo que quieras aunque no pasa nada la gente no puede ir el estado se protege protege a los suyos se ponen sus leyes para ellos y luego vamos a y luego te vamos a recaudar pero ojo ojo que la gente la gente del estado los funcionarios son buena gente sí claro pero el sistema hace que te transformes en un acojonado claro a ver que los funcionarios policía médicos son todos buena gente la mayoría buena gente pero te hacen un gran cobarde porque dices joder si yo me voy de aquí ves un abismo claro es que a donde vas lo hago yo que hago yo en el mundo privado si eso es una mierda uno ¿quién va a ir al mundo privado? ¿quién va al mundo privado? por eso ve los muros cuanto más inteligentes y más preparados ¿con quién se meten? no les queda nadie más que meterse más que con los de la falta de ortografía ¿con quién se van a meter? claro tanta inteligencia y resulta que eso es lo único que saben hacer meterse con la gente de la falta de ortografía que valientes que honor oh pero tú crees que se van a meter con Samael nunca la vida no, no dicen algunos que son valientes que son la leche la re leche que son pero nadie nadie se atreve a juzgar a Samael pues nada conmiga una tertulia preciosa y ahora ya me voy a me voy a ir a dormir son las 3 y 24 para ti las 2 y 24 que también tú también se ha hecho tarde sí se me olvidó de dedicar la tertulia como hacen los rabí que ellos empiezan siempre diciendo hoy es día tal y la dedico oye aquí era un día empezamos a las 12 y en tu casa era el otro día era curioso era aquí a las 12 y en tu casa era la 1 aquí era la sí o sea que para mí era un sábado que era el 3 de junio hoy 3 de junio 2017 sábado no, para ti era las 11 y para mí las 12 o sea que a mí era un sábado y el día era domingo sí de editar este vídeo con toda mi intención a la reparación del honor en la monada y que tu libro sea el principio de ese honor presente ahora y siempre pues precioso oye cuando quieras te vuelves a vuelves a asomarte a esta ventana gracias me dices Sergio ya me acuerdo ya me acuerdo cuando me pasó ya sé ya sé qué pasó con el coche ya sé a quién vi quiénes eran yo venga directo otra vez te deseo mucha suerte en todo Sergio gracias por todo y tú también ya has visto que además lo notarás como tu vida cambia como dices joder porque no es suficiente que te digan todo está en ti vale 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 pero no lo entiendo no pero cuando con este libro ya empiezas a entender este libro de verdad empiezas a entender y dices ahora ya sí ahora ya lo entiendo claro todo encaja porque que te digan todo está dentro de ti el poder lo tienes tú no 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 sí está todo muy precioso pero no sé cómo empezar así es con brazos para todo chao chao franca nos vemos a la próxima aquí tienes tu ventana te deseo lo mejor y que consiga lo que te dé la gana igualmente qué bonito suena genial ya está nos lo merecemos chao nos vemos a la próxima franca a la próxima Sergio chao chao espérate conmigo conmiga nos vamos ya nos estamos viendo hasta aquí llego estas tertulias preciosas encantadoras con franca ortiz decirte que esta tertulia la subiré en el canal cuando pueda cuando me deje youtube por ahora voy a estar unos días sin poder subir las tertulias así que la ves en directo y la verás en diferido si te apetece pues dentro de unos días cuando se pueda seguimos adelante seguimos haciendo tertulias también decirte que mientras estoy si no me ves por ahí estoy haciendo cosas es decir puedes estar cantando o estás cantando o estás componiendo una de las dos pues ahora estoy componiendo mientras no canto compongo y cuando no compongo estoy cantando es decir estoy en directo contigo haciendo tertulias o estoy viviendo estoy paseándome estoy tomando el sol que también también hay que hacerlo te mando un gran abrazos un gran beso y nos vemos a la próxima tertulia y por cierto saludar al chat Mariana, Ana, Thrifty, Nube Fabián, Marcelo Silvana, Luqui Ana, Fatima, Dora JL, Luqui, Thrifty Liliana, Mariana, María Maelena, Jorge bueno una alegría de estar en directo contigo y nos vemos a la próxima la próxima tertulia de verdad suerte tú puedes y consigue lo que te dé la gana que es lo mismo que me deseo para mí y para todos cuanto más seamos que podamos vivir nuestra vida como queramos y estemos en plenitud mejor para la monada así que consíguelo si no lo quieres hacer por ti pues por lo demás ¿ok? besos con brazos nos vemos chao con música chau chau Gracias.